¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos en el jueves 27 de octubre. Es un gusto que nos acompañe junto a Lorena Menjíbar, Julio Guevara, el César Carolina Baeza, producción, staff número uno, servidor Carlos Artiga, llegando al final de la semana, compañero. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Julio. Amigos televidentes, muchas gracias por madrugar junto a nosotros. Vamos a estar acompañándoles en las próximas horas. Como siempre, agradecemos también a los que están pendientes de la transmisión que tenemos en Canal 12, pero también de lo que hacemos en redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Noticiero Hechos en Facebook. Buen día, Julio. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, pueblo salvadoreño? ¿Todo listo ya para comenzar una nueva jornada? Gracias a Dios, ¿verdad? Que sea de bendición. Un jueves cargado de bendiciones. Nosotros, listos para llevar hasta la intimidad de su hogar o donde usted se encuentre, tres horas de información. Y precisamente, arrancamos presentando los titulares. Solicitar información sobre usuarios de telefonía celular y juzgar a menores de edad junto con adultos son algunas de las acciones contempladas en las reformas al Código Penal aprobadas en la Asamblea Legislativa. Luego de aceptar un recurso de apelación, Cámara anula condena contra la ex primera dama de la República, Ana Ligia de Saca, y ordena un nuevo juicio en su contra. 24 municipios con altos niveles de riesgo por lluvias están en alerta roja. Las autoridades vigilan un fenómeno meteorológico con potencial de convertirse en ciclón en los próximos días. A nivel regional, cientos de venezolanos que se dirigían a Estados Unidos ahora permanecen en Nicaragua, sin saber qué hacer, luego que el gobierno de Joe Biden anunciara un plan migratorio que les impide su ingreso. Conozca esta dramática situación. Iniciamos con los hechos. Representantes de Naciones Unidas en El Salvador consideran que el país no podría llegar a enfrentar una crisis alimentaria, aunque creen que se debe trabajar en la nutrición de la población. Conozcamos más en el siguiente informe. En este momento, El Salvador no enfrentará una crisis alimentaria de acuerdo al representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en El Salvador, Diego Recalde. Y es que sostiene que las pérdidas que se han reportado han ocurrido en zonas específicas. Recomienda retomar políticas públicas para recuperar la agricultura atrayendo inversión. Una de las apuestas a corto plazo es retomar la reserva estratégica de granos básicos. Aquí tenemos políticas públicas que han sido proactivas. Han habido las inversiones para el sector. Las pérdidas han sido muy focalizadas. No es lo mismo que en otros lugares donde hay monzones de inundaciones que prácticamente cubren toda la superficie. Entonces, no creemos que en este momento el país se aproxima a ningún tipo de crisis. Yo creo que más bien la idea es continuar el esfuerzo que se hace para recuperar la agricultura. Los primeros pasos para iniciar con la reserva estratégica serían realizar un diagnóstico de exportaciones y un pronóstico sobre la producción de granos como el frijol. Datos revelan que la cosecha 2020 y 2021 dejó 22 millones de quintales, con una reducción del 2% si se compara con la temporada 2019-2020, cuando fue de 22.4 millones de quintales. El país abandonó este tipo de instituciones del IR hace muchos años por malas políticas públicas. Lo estamos retomando y el gobierno nos ha mandado una nota para reactivar la reserva estratégica y estamos montando una actividad, un proyecto con esa mirada. Yo creo que sí, es un diagnóstico del sector, un diagnóstico de las capacidades, de las necesidades, un diagnóstico del forecast de la producción para adelante y ver entonces en base a ese diagnóstico una estimación de qué es lo que se necesitaría tener en el marco de una reserva estratégica. Las palabras de Recalde las brindó en medio de la conmemoración del Día de la Seguridad Alimentaria y reveló que países como El Salvador aún necesitan resolver temas como calidad y nutrición alimenticia. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Y UNICEF se ha mostrado preocupado ante las graves consecuencias que podría traer el cambio climático en los niños y niñas de todo el mundo, por lo que pide a los gobiernos trabajar en el tema medioambiental. Las olas de calor son especialmente nocivas para los niños, ya que poseen menor capacidad para regular su temperatura corporal en comparación con los adultos, por lo que UNICEF hace un llamado a los gobiernos a reducir urgentemente el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Según el organismo, esta sería la única manera de salvar vidas y el futuro de los infantes. Actualmente, unos 560 millones de niños están expuestos a este fenómeno, consecuencia del cambio climático, y se espera que en tan solo tres décadas sea inevitable que los menores de todo el mundo sufran de temperaturas extremas con mayor frecuencia debido a las emisiones de gases de efecto invernadero que provocarían un calentamiento de 2,4 grados centígrados. Como consecuencia de las olas de calor, los niños podrían sufrir problemas de salud como afecciones respiratorias crónicas, asma y enfermedades cardiovasculares. Además, se pondría en riesgo su seguridad, nutrición, acceso al agua y educación. Ante esto, recomiendan a los gobiernos priorizar a la infancia y a los jóvenes a la hora de asignar financiamiento relacionado con el cambio climático. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. También les comentamos que nueva tecnología para aplicar químicos que reduzcan pérdidas de granos básicos a causa de las lluvias puso a disposición el Ministerio de Agricultura para productores de frijol. Utilizar drones agrícolas para la aplicación de fungicidas es de vital importancia en el cultivo del frijol tras las torrenciales lluvias provocadas por la tormenta tropical Julia, pues debido a la acumulación de agua en el suelo se podrían generar hongos en las plantas. El peor enemigo ante esta situación es el tiempo, pero que en el uso de esta tecnología se reduce a minutos las jornadas de semanas de hacerlo de forma manual. Utilizar tecnología sustituye la necesidad de invadir en primer lugar los terrenos y cuando se invade se dañan de alguna forma las plantas. Para los productores, para evitar dañar las plantas, van haciéndolo a una velocidad lenta y con estos aparatos podemos hacerlo en cuatro minutos fumigar tres manzanas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería está entregando fungicida para más de 32.866 manzanas de cultivo de frijol que presentan afectaciones en 145 municipios y han puesto a disposición de los agricultores más de 125 técnicos para brindarles asesorías y que los resultados sean positivos. Obviamente hay una mayor concentración de esta área en la zona de Oriente donde los daños fueron más significativos, pero el gobierno está trabajando para beneficiar a los agricultores de todo el país. Estamos coordinándonos con los productores, representantes de asociaciones y cooperativas de producción de frijol para poder entregar los insumos a más tardar el día viernes de esta semana y que los agricultores puedan aplicarlo a más tardar el domingo o lunes de la próxima semana. Con esto las autoridades buscan evitar desabastecimiento e incremento de precio de este producto en el mercado para finales de este año. Estrategia que también se estaría aplicando en otros cultivos como café, maíz y arroz. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Y comerciantes del mercado La Tiendona aseguran que los precios de los productos de la canasta básica siguen elevados. La Defensoría del Consumidor realizó nuevas inspecciones en este centro de abastos. La Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Agricultura descartaron que exista un desabastecimiento de productos de la canasta básica pese a las afectaciones de los recientes fenómenos climáticos en la región incluso aseguran que registran una estabilización de precios en algunas de las verduras. Pero ya tomamos las medidas necesarias y pertinentes desde el día 1 de la tormenta julia para que la cosecha sea garantizada. Quiero decirles también que en alguna medida las cosechas que se están comercializando en esta época como frijol son las cosechas del último año y de la primera cosecha del año de este mayo, de este año, quiere decir que desabastecimiento no lo hay. Es así como estos esfuerzos han permitido pues una relativa estabilidad de precios en muchos de los productos que hoy en día vamos a constatar. Estamos hablando pues que hemos detectado esta estabilidad de precios en el tema del chile verde, de la cebolla, también en el tema del tomate, entre otros productos de la canasta básica que sabemos que hay mucho interés de parte de la población. Lo que contrasta con la opinión de los comerciantes del mercado La Tiendona ya que sostienen que los precios de algunos productos, entre ellos las verduras, continúan siendo elevados. Los precios han subido, se han elevado bastante. ¿Qué productos se han visto afectados por la lluvia? Fíjate de que el elote más que todo, pues el elote está afectado, la lechuga también viene caro porque anteriormente la lechuga, la caja la conseguía, por decirlo así, 9 dólares. Hoy está 14, 15 dólares. La zanahoria también se ha elevado. ¿Qué productos son los que han incrementado de precios? Fíjese que la mayoría de verduras, la mayoría. Ahorita nada está barato, ahora todo está caro. Lo que es verdura, lo que es consumo, grano básico, todo, todo está caro. Esta situación afecta al consumidor final, ya que algunas personas dicen que debido al alza constante en los precios han tenido que limitar sus compras de alimentos. Porque como no tenemos pistas, los afecta, entonces nosotros sentimos que no los abunda el pistas porque el mismo pistas sacamos con las cosas que compramos. ¿Ha visto que se mantienen caros siempre los productos de la verdura? Sí, está caro. Caro, todo. La espinaca está cara a 2.50 el rollo, el elote amarillo a 1.50, estos a 1.50, el brócoli lo dan a 1.25, ¿verdad? Por otra parte, el presidente de la Defensoría del Consumidor afirmó que el proceso de las importaciones se mantiene de una forma regular, lo que permite que continúen ingresando los productos al país para abastecer todos los mercados. Los reportes que nos está dando la Dirección General de Aduanas nos indican precisamente un flujo normal también de las importaciones y esto es un elemento clave para poder siempre mantener abastecido nuestro mercado. De parte, la Defensoría continuará realizando este importante esfuerzo de verificación de cara a poder evitar y frenar cualquier tipo de abuso que se pueda estar cometiendo en el mercado nacional. Según Ricardo Salazar, hasta la fecha se han realizado 112.000 verificaciones a nivel nacional, detectando al menos 75 irregularidades que fueron presentadas ante el Tribunal Sancionador. De estos, 50 casos han sido admitidos y 23 sancionados. Con información de Ileana Leiva, este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos. Sí, Fernando, son las 5 de la mañana con 42 minutos. Momento para hacer un enlace con la periodista Rocío Cruz, quien se encuentra en el Boulevard del Ejército. Rocío, buenos días. Saludarles a esta hora para hablar un poco acerca de la situación del tráfico, esta vez desde el Boulevard del Ejército. Comentarles que para todos aquellos automovilistas que buscan la zona de Soyapango y Lopango, San Martín, pues la situación en estos momentos está bastante tranquila, puede circular sin mayores complicaciones. Pero para aquellas personas que vienen a incorporarse o buscan llegar hasta el Gran San Salvador, pues comentarles que ya está un poco pesado el tráfico, bastante carga vehicular se observa en este sentido. Así que como siempre, pues armarse de paciencia o salir con más tiempo de anticipación para que usted pueda llegar a la hora indicada a realizar sus actividades diarias. Ya muchas personas se dirigen a trabajar y esa es la causa de que el tráfico se vuelva complicado. Recordemos que esta es una zona que se caracteriza por tener tráfico pesado. Bueno, en estos momentos ya estamos observando más carga vehicular para todos aquellos automovilistas que vienen desde San Salvador y buscan llegar a Soyapango o Lopango o San Martín, toda esta zona. Una calle bastante complicada con relación al tráfico, así que ya todos lo sabemos. Y los automovilistas que circulan diariamente por esta zona también lo saben. Por eso, pues ya todos salen con más tiempo de anticipación para poder llegar a sus actividades diarias. Las recomendaciones de siempre es que usted respete las señales de tránsito, importe su documentación. Pues a las autoridades del viceministerio de Transporte mencionan que se están realizando controles vehiculares en distintos puntos para reducir los accidentes viales. Parte de la información que tenía para compartir con ustedes, en nuestro retorno, la señal. También les comentamos que en los primeros seis meses de 2022, la industria textil creció un 2%. Una de las representantes de este sector también dijo que la fuerza laboral no se ha perdido, pese a que empresas han cerrado operaciones en el país. La industria textil del país cerrará el 2022 con 85 mil empleos. Esas cifras coinciden con un crecimiento del 2% de exportaciones al primer semestre de este año, si se compara con 2021. La representante de una de las gremiales más importantes de ese rubro explica los motivos del alza pese a la inflación mundial. Tenemos muy buenas expectativas, el sector mantiene sus 85 mil empleos y su nivel de exportaciones por el momento. A lo que va del año tenemos aproximadamente un 2% más de exportaciones de lo que teníamos a los seis meses del año anterior. Vamos a ver algunos retos en el entorno porque ha habido indiscutiblemente una caída en la demanda de los Estados Unidos. Sin embargo, el aumento de nuevas plazas de trabajo no se ha visto reflejado en las últimas semanas. Esto después de que una fábrica textil cerrará operaciones en el país, dejando sin trabajo a más de 2 mil personas. La lucha es que logremos mantener la mano de obra. No se va a incrementar la mano de obra este año por las razones y las condiciones del mercado. Que sí hay oportunidades y que en paralelo podemos trabajar para poder captar algunos flujos de esas nuevas inversiones, particularmente en el segmento de tejeduría y landería, que es la que jala la confección. Agregó que en estos momentos, Camtex miró una oportunidad en medio del panorama mundial y regional para fortalecerse, con iniciativas como las promovidas por el gobierno de Estados Unidos, donde se busca la inversión en el triángulo norte-centroamericano. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Y durante el taller práctico sobre la primera y segunda fase de implementación de los proyectos Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, autoridades de México y El Salvador se refirieron a los logros y beneficios que estos han brindado para impulsar el desarrollo en la región. Y según el canciller mexicano, trabajarán para que más agricultores y jóvenes sean apoyados a través de estas iniciativas. Hasta la fecha, más de 10 mil salvadoreños han sido favorecidos. Estos proyectos son una iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario Nayib Bukele. Y la continuidad de los mismos fue acordada tras la visita realizada por Bukele el pasado 6 de mayo. 5 con 47, nos vamos de inmediato a revisar redes sociales. ¿Qué dicen las autoridades del gobierno? En este caso, el Ministerio de Salud. Sin duda, el tema COVID-19. Correcto, el 26 de octubre no registramos ningún deceso por COVID-19. De los 26 días de este mes, sumamos 25 sin enfrentar letalidades. Publicación realizada a las 12 con un minuto de la madrugada. Recuerde, las estadísticas son positivas, es decir, los casos han caído considerablemente. Sin embargo, las autoridades continúan realizando tamizajes comunitarios en diferentes puntos del país. ¿Qué tiene que hacer usted? Revisar las redes sociales del Ministerio de Salud para conocer cuáles son estos lugares. Cada 24 horas se visitan tres municipios diferentes para ser específicos. También les informamos que el presidente de la República condecoró a Monseñor Santo Gandemi en una ceremonia que también fue aprovechada para despedir a quien representó al Vaticano en el país por más de cuatro años. Así recibió la gran orden Francisco Morazán, Monseñor Santo Gandemi, por el presidente de la República, que reconoció su trabajo por más de cuatro años como el representante del Vaticano en el país. Le hace entrega al excelentísimo y reverendísimo nuncio apostólico de su santidad, Monseñor Santo Gandemi, en su reconocimiento y distinción otorgado por la República del Salvador. Tenemos mucho cariño al nuncio, a Monseñor, le tenemos mucho aprecio. Estamos contentos con su misión aquí representando al Vaticano. Y bueno, llega el momento de despedirnos de él, pero queremos hacerlo de la mejor manera, entregándole el máximo premio que damos al cuerpo diplomático en El Salvador. Y decirle con el premio, que es un premio simbólico, obviamente, es una medalla y un pin, es un premio simbólico cuyo valor no es el valor real que tiene, es decir, no representa físicamente lo que representa espiritualmente. Por su parte, Monseñor Gandemi, en sus palabras, señaló la importancia de los eventos de la feligresía católica, los cuales han destacado incluso desde el Vaticano para El Salvador. Hoy, al finalizar mi misión, pienso de decir sin duda alguna que nada he omitido para que siga siendo firme y eficaz esta feliz unión entre El Salvador y la Santa Sede. Gandemi será reemplazado por Monseñor Luigi Roberto Kona como nuevo nuncio apostólico de El Salvador. Hasta ahora, Kona se desempeñó como asesor para asuntos generales de la Secretaría de Estado. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y en la Asamblea Legislativa se aprobaron dos reformas de ley a solicitud del Gabinete de Seguridad de Gobierno, bajo el argumento de aportar herramientas para combatir a la criminalidad. La primera de ellas, la Ley contra el Crimen Organizado, que contempla la creación de tribunales y cámaras para procesar a grupos de varias personas. También incluye que los menores de edad podrán ser procesados en el mismo litigio que adultos. Esta reforma también permite que a un criminal se le podrá omitir delitos en caso de brinda información que permita resolver el caso. Otra reforma aprobada fue para la Ley de Telecomunicaciones, que obligará a las compañías de telefonía a guardar información de quien adquiera un producto o servicio, bueno, esto creía que ya lo hacían, y ponerlo a disposición de las autoridades. Y la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador anuló la condena de 10 años de cárcel para la ex primera dama Ana Ligia de Saca por el delito de lavado de dinero y activos que fue impuesta el 4 de junio de 2021 en el fallo del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. La resolución fue notificada y aceptada por el recurso de apelación de los defensores en cuanto a las reglas de la sana crítica y observancia de la incorporación ilegal del dictamen pericial. La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador anuló la condena de 10 años de cárcel para la ex primera dama Ana Ligia de Saca por el delito de lavado de dinero y activos. También les informamos que la Superintendencia de Competencia inició con un proceso sancionador contra las empresas de transporte de carga de Raúl Alfaro Palacios y Enrique Rafael Ángel Rosales por posibles violaciones a la ley de competencia relacionadas a la práctica anticompetitiva en este sector. Al acordar la fijación de precios y condiciones de compra o venta en el pasado mes de mayo, esta misma superintendencia sancionó con 87 mil dólares a la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga por no colaborar con información solicitada para una investigación por posibles violaciones a la ley. Y el gobierno de los Estados Unidos donó cuatro helicópteros para El Salvador para la renovación de los equipos que participan en misiones internacionales. Veamos. Cuatro helicópteros serán enviados junto a un séptimo contingente de elementos del ejército para una misión humanitaria en Malí, país africano donde El Salvador es parte de las operaciones de mantenimiento de la paz. La encargada de negocios de los Estados Unidos hizo oficial la entrega junto a un camión de bomberos, cisternas de agua, generadores de energía eléctrica y montacargas. Hace 10 años, grupos insurgentes del norte de Mali empezaron una campaña violenta buscando su independencia. Desde entonces, hay luchos de poder entre los rebeldes, grupos islamistas externos que buscan tomar el norte del país y otros actores que buscan aprovecharse de la instabilidad del país. El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, reconoció el trabajo de seguridad y el apoyo de los Estados Unidos para el combate al crimen organizado en el país. Y es que nosotros los salvadoreños hemos entendido porque hemos vivido situaciones adversas que nos han robado la paz, esa paz por la que tanto hemos luchado, esa paz por la que seguimos luchando en nuestro país y que entendemos que en otros países también la necesitan. Estos helicópteros tienen capacidad de hasta cinco tripulantes. En los próximos meses se dará a conocer oficialmente sobre el otro contingente de elementos de la Fuerza Armada que viajará a este país africano. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Nos vamos a redes sociales una vez más. En esta ocasión la Policía Nacional Civil informa lo siguiente. Hasta las 11.30 pm de ayer se ha registrado un homicidio en el país. Así es, ayer hubo un homicidio según información de la Policía Nacional Civil. Este ocurrió en San Francisco Menéndez, municipio ubicado en el departamento de Aguachapán, en la zona costera. Información oficial compartida por la PNC. En otros temas les comentamos que el Gabinete Económico dio más detalles de los sectores que recibirán apoyo financiero tras las afectaciones por el paso de la tormenta julia en el país. 27 millones de dólares serán destinados para las afectaciones que dejó el paso de la tormenta julia en el país. Los fondos son provenientes de un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, también se refirió a la ayuda humanitaria que sobrepasa el millón de dólares. La mayoría de los fondos serán usados para la infraestructura dañada. Solicitamos la activación ante el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado 27 millones de afectaciones, sobre todo en materia de infraestructura. Será buena parte de la intervención que vamos a hacer. Lo donado por el BES y medio millón para julia y medio millón para boni. Que al final pues será una sola intervención la que haremos desde esa donación. También CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, destinó 250 mil dólares para ayuda humanitaria en el país. Le damos las gracias también al Banco de Desarrollo de América Latina. Y en el caso del BID también habilitó una donación por, si no mal recuerdo, 400 mil. Era el monto que destinó el BID como donación. Quiero mencionar que según nuestro informe de daños de infraestructura que hemos levantado en todo el territorio nacional, pues tenemos 89.4 millones que se han cuantificado en daños. Eso incluye incluso mejoramientos de ciertas infraestructuras que se tienen que realizar, es decir, la reconstrucción más el mejoramiento y este monto pues asciende a los 89.4 millones. Las empresas que se vieron afectadas también están contempladas en la designación de fondos, ya que para este sector se asignaron 10 millones de dólares en créditos y se puede aplicar a través de Fira Empresa de Bandesal. El fondo total para este financiamiento es de 10 millones entregados en una modalidad de crédito con condiciones blandas. Esta es la gran ventaja que tienen estos programas de apoyo que realiza el gobierno del presidente Nayib Bukele. El periodo de gracia plena es de un año. Los intereses llegan hasta el 3% anual. No hay una comisión por el otorgamiento y no hay garantías mobiliarias. Entre los sectores que se verán beneficiados con esta medida se encuentran específicamente aquellos sectores del oriente de nuestro país, los cuales se vieron más afectados, el sector agrícola, el sector pesquero, el sector ganadero, pero también el sector comercio y el sector turismo. Así que aprovecho para hacer la invitación a que puedan visitar el sitio web, es decir, empresa.gov.es, aquellas empresas que se vieron afectados, aquellos empresarios que también sus pequeños negocios se vieron afectados de manera negativa por el huracán, pues los invitamos a que puedan aplicar. Estas medidas están enfocadas en la recuperación de los sectores afectados por las lluvias. El monto total de fondos asciende a más de 98 millones de dólares. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Bien, nos vamos a ir a la pausa, regresamos con más. Gracias por su sintonía. Recuerde que también estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook. Noticiero Hechos, así nos encuentra. Hacemos un enlace en este momento con el periodista Dani Guarita, quien se encuentra en la sala de redacción de Noticiero Hechos. Dani, buenos días, hubo una persona atropellada, ¿verdad? Fíjese que dos días consecutivos se registran accidentes similares justo en la carretera que usted nos describirá. Cuéntenos, por favor, buenos días. Así es, buenos días, Julio. Buenos días, compañeros de los estudios, amigos televidentes. Bueno, lastimosamente los accidentes de tránsito continúan generándose en nuestro país y ahora la situación de estos casos de personas que pierden la vida en las carreteras al momento de cruzar la calle y que son embestidas por otros vehículos. En pantalla está observando el momento donde ya Policía Nacional Civil está inspeccionando la escena de una persona quien resultó atropellada sobre la carretera troncal del norte, sentido que va de Apopa hacia San Salvador. Una persona de aproximadamente de 50 años y de sexo masculino, cuando intentaba cruzar esta principal carretera fue embestido por un vehículo quien se dio a la fuga. Las autoridades y también cuerpos de socorro intentaron poder reanimarle, sin embargo, esto ya fue muy tarde, debido a que las lesiones que esta persona sufrió fueron casi instantáneas y esto terminó provocándole que terminara perdiendo la vida. Sobre este caso, ya los habitantes estaban solicitándole a las autoridades que pronto pongan más lámparas o se ilumine esa carretera, ya que son una de las razones por las que a veces es difícil divisar a las personas que circulan sobre ese lugar. Además, también la precaución y la recomendación que se le hace a los peatones a utilizar las pasarelas o a tener mucha precaución al momento de hacer ese cruce. En este caso, una persona terminó perdiendo la vida y el conductor, quien terminó atropellando a este hombre, terminó huyendo de la escena. Pero vamos a escuchar a continuación qué es lo que dicen los habitantes que viven en los alrededores de esta principal carretera troncal que prácticamente termina provocando ciertos accidentes durante solamente este mes. Ya fueron tres personas que han perdido la vida en ese mismo lugar. Vamos a escuchar. La carretera que yo, desde el tiempo que tengo viviendo aquí, ¡uh! Cuántos accidentes no he visto. Es bien peligrosa esto. Aquí puede llover, estar tranquilo, el sol, todo, todo, pero siempre sucede un accidente peligroso. ¿Qué será lo que tiene la carretera que a cada rato, por lo menos ayer murió una niña acá, en el mismo sector? Esa es una pregunta que yo siempre me he preguntado porque enfrente de mí han sucedido accidentes, pero no sé, pero sí solo oigo en las noticias que esta calle es una de las principales que más accidentes tienen. Y, bueno, no hacen nada de esto a mí. Bueno, ahí escuchábamos parte del testimonio de uno de los habitantes de esta carretera que prácticamente a diario siempre sucede algún accidente de tránsito y ahora contabilizando cuántas muertes se han determinado. Solamente en este mes de octubre hay un aproximado de tres personas que han perdido la vida. De la misma manera, justamente en menos de 32 horas, una niña también perdió la vida a unos tres kilómetros de esa zona. Y es lo que tú destacabas, Julio. Bueno, Dani, es preocupante la situación y sobre todo ayer, en el caso de ayer, porque se trató de una estudiante. Familiares, vecinos, personas que la conocían en general, decían que lo peligroso de la zona es la falta de iluminación. Sin embargo, al fondo, Dani, tú puedes apreciar que al menos donde se registró este accidente, sí hay lámparas, ¿verdad? Hay iluminación pública. El punto, en todo caso, es, Dani, el exceso de velocidad, razón por la cual también los habitantes de estas zonas de colonias ubicadas en las cercanías de la Toconcal del Norte dicen que es importante la colocación de reductores de velocidad, de vibradores, como les decimos popularmente, porque la situación es alarmante a cualquier hora, Dani. De mañana, tarde, noche y madrugada, se están registrando este tipo de accidentes. Y lo peor es cuando hay vidas por medio. Imagínate, dos días consecutivos, dos personas fallecidas sobre la Toconcal del Norte, Dani. Sobre los límites de velocidad, son uno de los principales factores. Recientemente, el viceministerio de Transporte contabilizaba una cierta cantidad de hechos que han sucedido a causa de esta misma situación. Y es uno de los tres factores que las autoridades han determinado que termina provocando que muchos conductores pierdan el control y que de esta misma manera no logren frenar a tiempo y terminen ya sea atropellando personas, incluso también algún animal que se acerca sobre la carretera también termina siendo parte de estas estadísticas. Y también, no digamos, los accidentes de tránsito que continúan generándose por la misma situación de la excesiva velocidad. Hay que determinar también de que los efectos de bebidas embriagantes son otra de las razones por las que muchos de los conductores también a veces exceden o no tienen el control total al momento de conducir ese automotor. Y también la precaución aquí es a los peatones a tomar en cuenta al momento de hacer este tipo de cruces. Entonces, hay que también esperar lo que puedan decir las autoridades porque de momento solamente se tiene que esta persona intentó cruzar la carretera troncal del norte sentido de San Salvador, de Apopa, hacia San Salvador cuando hubo otro vehículo que circulaba a una velocidad inadecuada terminó impactándole hasta quitarle la vida. En ese caso fueron cuerpos de socorro que intentaron auxiliarle. Sin embargo, esto no fue suficiente ya que los golpes fueron inmediatos y esto terminó quitándole la vida. Así que, en este caso, bueno, ya tú destacabas acá lo principal es que se puedan ubicar algunos reductores o también tratar la manera de trabajar sobre ese mismo tramo porque hay otros sobre ese mismo pasillo de la carretera troncal del norte donde la iluminación es poca. Justamente lo que sucedió ayer, bueno, hace menos de 32 horas donde una joven estudiante terminó perdiendo la vida y las mismas causas eran a raíz de la iluminación. En este caso, ya tú mencionabas, si bien hay alumbrado, hay iluminación pero en este fue la intensiva velocidad que terminó quitándole la vida a esta persona. Correcto, son varios los factores. Lamentablemente, Dan y Guarita, y sí, la carretera troncal del norte tiene varios tramos donde falta la iluminación y esto se vuelve en un peligro, ¿verdad? Además, también es de tener en cuenta que este tramo de la carretera, bueno, casi toda la troncal del norte tiene separadores y ahí estábamos observando que fue frente al ingreso de una colonia. Y entonces, las personas tienen que correr, llegan a los separadores pero siempre quedan sobre uno de los carriles y es ahí donde a veces los conductores por manejar a excesiva velocidad no se percatan y el resultado es este que estás informando. Lamentable información en realidad. Dan y Guarita, muchas gracias por este enlace y por supuesto a nuestro compañero José Delgado quien recolecta la información que se registra en horas de la noche y Madbogada. Gracias a ambos. Así es, por supuesto. Buen día, Julio. Gracias, igual. Nos vamos a las redes sociales a revisar esta comunicación de la Cruz Roja de El Salvador, la Cruz Roja salvadoreña por cierto, qué tráfico que se hace hoy en frente de la Cruz Roja pero con esta prueba piloto que han hecho ahí en la Diabonal Universitaria no dejan parquear la gente, todos los usuarios del Centro Judicial se van a meter a las calles aledañas y han hecho un hormiguero ahí nuestras ambulancias atienden emergencias durante la noche sobre el kilómetro 19, carretera Los Chorros, altura de La Pedrera atendimos a un motociclista lesionado en la 29 calle Poniente y Primera Avenida Norte de San Salvador fue trasladada una motociclista lesionada hacia un centro asistencial y ahí están las imágenes que dejan testigo de la labor realizada por este cuerpo de socorro La Cruz Roja salvadoreña Son las 6 de la mañana con 12 minutos ahora vamos a echar un vistazo al tráfico vehicular que encontramos en la carretera Panamericana que como ustedes puedan imaginar por la hora no hay mucha carga vehicular lo que sí podemos mencionar es que sí hay bastante presencia de unidades del transporte colectivo vehículos que han decidido salir un poco más temprano dirigiéndose a sus trabajos y como ustedes logran observar esta parte de la ciudad la primera perspectiva que tenemos es la perspectiva de la cámara del edificio Bicentenario de Canal 12 y pues logramos observar ahí estos vehículos que se dirigen hacia la zona de la Ceiba de Guadalupe Alameda Manuel Enrique Araujo y también el Boulevard Los Próceres Bueno, vamos en este momento a conocer las breves nacionales le cuento que la dirección de obras municipales interviene calles de adoquín deterioradas en el municipio de Nueva Esparta esto es en la Unión Los trabajos se realizan en un tramo de mil metros cuadrados que comprende la avenida 3 de Mayo así como Calles, El Calvario y 28 de Junio desde el pasado 27 de enero la DOM está recuperando la red vial de los municipios de Pasaquina Bolívar, Conchagua Playa Blanca, Santa Rosa de Lima El Sauce y la cabecera departamental Y los hijos de los maestros afilados al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial y que son pacientes del Hospital de Niños Benjamín Blum visitaron el Parque de Diversiones Sunset Park en el Puerto de la Libertad para disfrutar de un momento de recreación fueron más de 43 niños quienes disfrutaron de los juegos mecánicos y otras atracciones en el lugar Y también en la Unión fueron capturados varios acusados por estafar por medio de redes sociales Entre los procesados están Cintia Lazo y Jorge Amaya ambos compañeros de vida que engañaron a su víctima para recibir ayuda económica Lazo creó un perfil falso en redes sociales para fingir una relación sentimental con un salvadoreño que vive en Estados Unidos y lograr que le enviara dinero La madre, el padrastro y la cuñada de Cintia Lazo quienes también estaban involucrados fueron detenidos Seguirán detenidos mientras continúa el proceso judicial en su contra siete supuestos miembros de una banda que se vestían de policías y cometían asesinatos y robos Las investigaciones señalan que estas personas cometieron cuatro asesinatos y ocho robos agravados entre el dos mil dieciocho y dos mil veintidós en el municipio Nueva Concepción, Chalatenango además en La Libertad y San Salvador también cobraban escuche usted entre mil quinientos dólares y tres mil para cometer los homicidios Y en Chalatenango fueron detenidos cuatro supuestos miembros de estructuras a quienes se les incautó un fusil AK-47 una pistola municiones marihuana celulares y dos motocicletas serán remitidos por portación ilegal de arma de fuego tráfico de drogas y agrupaciones ilícitas ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron Haz la prueba y descubre porque ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron libera tu potencial Presenta Y también mostramos la perspectiva del tráfico vehicular desde la carretera Panamericana este tramo nos muestra unos metros antes a la anterior perspectiva que teníamos estos vehículos vienen directamente desde la zona de Santa Tecla y logramos observar también parte del otro tramo de la Panamericana en el sentido opuesto de los vehículos que vienen de San Salvador y se dirigen a Santa Tecla en ambos sentidos ambos carriles están bastante libres la carga vehicular avanza con normalidad tengamos en cuenta que mucho tiene que ver la hora porque ya son a 6 de la mañana con 17 minutos y también pues nada más recordarles que en este tipo de circunstancias o en cualquier momento en el que usted tenga la responsabilidad de manejar o conducir un vehículo pues que lo haga con la suficiente precaución y atentos 100% al camino para evitar accidentes de tránsito ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron haz la prueba y descubre porque ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron libera tu potencial presentó muy bien vamos con la información del tiempo a continuación a desplegar en pantalla el mapa recordemos que desde principios de semana o incluso desde el anterior decíamos que todavía se estaba a la espera del paso de tres ondas tropicales de las cuales ya dos hicieron sentir su presencia una con lluvias ayer incluso en la tarde jugaba a platense contra alianza en el Toledo Valle en Zacatecoluca y llovía cántaros aquí en la capital nada pero en diferentes lugares del país se ha sentido la incidencia del paso de esta onda ayer por la noche también en algún sector norte de la capital en las cercanías del volcán de San Salvador también mucha lluvia vea usted se alcanza a ver el congestionamiento que hay en esta zona de la CIT de la zona de convergencia y concretamente el Salvador un poco más despejado despejado pero si se notaba ayer aquí cuando revisamos el mapa en la noche que estaba un poquito saturado en cuanto a la presencia de núcleos de lluvia en el territorio nacional nos vamos al bueno no hay posibilidad al menos en las próximas 48 horas de formación de huracán o de alguna tormenta en el Pacífico al menos nos vamos a ir al Atlántico para ver que es lo que nos dice el Centro Nacional de Huracanes y aquí si este fenómeno es el que dicen que podría afectarnos por eso se decretó o se mantiene alerta roja en algunos municipios porque el peligro no ha terminado ayer tenía 20% ustedes se acuerdan hoy dice que tiene 40% nos vamos a poner ahí rápidamente para ver la literatura y que es lo que nos está diciendo el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos con relación a este fenómeno en el océano Atlántico es una perturbación que tiene un 40% de posibilidad de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas es decir de aquí al sábado ya podría ser tormenta tropical es una vaguada de baja presión de hecho que se extiende desde el mar Caribe hasta el Atlántico está generando una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas y se pronostica que un sistema de baja presión en la superficie emerja a lo largo de esa porción norte y pues hay ya advertencia es una depresión subtropical que se puede formar durante los próximos días mientras el sistema se mueve hacia el norte y luego serpentea hacia el oeste o suroeste de las Bermudas durante el fin de semana 40% de posibilidad de desarrollo en las próximas 48 horas vamos a quitar la literatura nuevamente para observarlo es largo vea usted como luce lo venimos observando desde principios de semana acuérdese que decíamos el chorro de humo como le hemos dicho y es que viene bajando desde Canadá bordea toda la costa de Estados Unidos y llega hasta las islas y aquí comienza en el térmico vamos a ver el movimiento vámonos al térmico vamos a ver si tenemos ahí movimiento o si no en el satelital como es que luce vamos a ver allá está con la X en naranja estamos en el mapa del Servirnet y este es el otro fenómeno que había que observar también no les quiero traer malos recuerdos pero esto me recuerda a Ian y a Julia nuevamente tenemos un fenómeno que está desarrollándose por este sector y no sé si ya tenemos ahí una X o nada más estamos viendo el área que hay que observar con cuidado toda esta por la inestabilidad en la zona lo vamos a observar bien en el mapa satelital que les quiero decir que esta área es la cuna donde han nacido dos fenómenos importantes los dos tal vez que más han afectado a nuestro país vienen de acá del Atlántico uno Ian afortunadamente Ian se desvió al norte y llegó hasta la Florida pero Julia se vino acá y terminó impactándonos y ya sabemos la historia entonces todavía no hay una proyección clara incluso de si se puede formar algo pero atención las autoridades de protección civil medio ambiente etcétera ya estarán observando esto si lo estamos viendo nosotros aquí si lo sabemos nosotros si lo está viendo usted en casa ellos ya deben saber esto también que hay que prestar atención a lo que se esté formando acá en esta zona porque esta zona como le digo y repito es la cuna es donde nacieron dos fenómenos importantes en esta temporada de huracanes Ian primero y después Julia seguidos uno del otro y J en el alfabeto así como lo van nombrando nos vamos a ir al mapa satelital para ver si tenemos algún otro tipo de panorama hagámonos más para acá para ver lo mismo y ahí está justo aquí se alcanza a ver hay muchísima lluvia en este momento en San Juan, Puerto Rico en la República Dominicana y aquí es donde se está formando con 40% de posibilidad un posible o un potencial fenómeno y aquí es lo que estaba lo que estaba diciendo el mapa térmico vean cuánta nubosidad cuánta cuando vemos este color blanco no solo significa que sean nubes es que hay mucha lluvia es que hay baja presión eso quiere decir la baja presión que se forman condiciones propias gracias para que podamos comenzar a tener movimientos de espiral y se forme algún fenómeno como lo hemos tenido con anterioridad ya dijo atención a esto el Centro Nacional de Huracanes vea toda la inestabilidad es como que ebulliera algo es como que usted ponga los frijoles o no sé qué más ebullie los macarrones y ve la ebullición toda esta organización a veces es desorganizado no ebullie en forma de espiral o algo esto está haciendo ebullición pero da signos de que se quiere organizar y cuando se organiza queremos decir que agarra forma de espiral y cuando agarra forma de espiral es que se convierte en tornado así como pasó con Nian y Julia así que mire hay ebullición ahí en el Atlántico ahorita por esa baja presión a ver si se convierte en algo que observar vámonos con las temperaturas rápidamente para poner en el panorama que es lo que nos espera parcialmente nublado por fin tenemos despejado en el ya por fin lo estamos viendo tantos días de tener solo probabilidad de lluvia probabilidad de lluvia ya comienza a salir en el sistema el sol me siento feliz de ver ese sol ahí mire despejado viernes el domingo despejado también esperemos que sea así esto tiene que ver con el ingreso probablemente también de sistemas frontales esto quiere decir frente fríos porque cuando está despejado es porque el viento se ha llevado la nubosidad y nos va a regalar temperaturas bajas abajo de los 20 grados mire 18 grados 18 grados 17 dijimos quiero recordarle que comenzamos a ver el descenso de la temperatura se acuerda que veníamos de 19 18 y le dije llegaremos a los 17 ahí están lo que no sabemos es si vamos a llegar el domingo a los 16 eso lo vamos a ver mañana viernes que hagamos la sección del tiempo pero parece que sí mire porque veníamos de los 19 18 17 y quién sabe si tengamos temperaturas más bajas este es el ingreso del sistema frontal para el fin de semana vea usted aquí ya hay temperatura baja hará frío el fin de semana ojalá no lluvia que no hay que descartarla todavía pero parece que vienen días de ambiente bonito y así luce ve fíjese cómo alcanzamos a ver que ya pasó la onda tropical que podría pasar algo más todavía que arruine esto bonito que tenemos sí por lo que está formándose en el Atlántico pero de momento luce espectacular despejado sin muchas nubes así imagen en vivo de la cámara de la sorteada del edificio bicentenario esto hacia el oriente de la república esta es la calle que conduce hacia la basílica de Guadalupe viniendo de Santa Tecla del edificio bicentenario vea usted nada más qué panorama y qué firmamento más bonito el que nos está regalando la madre naturaleza en este amanecer que sea presagio y que sea el anuncio de que será un día bueno y que vienen cosas buenas para todos ustedes muchas gracias Carlos por esta información así la perspectiva del tiempo para las próximas horas de inmediato vamos a establecer contacto con Dani Guarita que se encuentra en la sala de redacción de noticiero hechos con más información Dani adelante de qué se trata bueno como estamos observando Dani nos presenta imágenes de estos controles que ya son bastante usuales los controles antidoping que se desarrollan a lo largo de toda la semana por las autoridades de la Policía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte y eso es uno de los datos que siempre estamos compartiendo semana a semana y sobre todo que genera también mucha conciencia sobre la responsabilidad que muchas personas tienen sobre la responsabilidad de mantenerse sobrio al volante para evitar accidentes de tránsito Dani ya recuperamos tu audio entonces coméntanos así es por supuesto Lorena bueno vamos a comentarle a nuestros amigos televidentes sobre este procedimiento que está realizando la policía de tránsito esto lo realiza siempre dos veces a la semana e incluso puede ser a diario en ciertos puntos de nuestro país recordemos que es muy importante para evitar accidentes de tránsito recordemos que manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes son uno de los principales cinco factores de los que siempre terminan provocando accidentes y también ocasionando lesiones a personas en este caso se instaló un dispositivo por parte del viceministerio de transporte junto a la división de tránsito terrestre en el sector del parque Cuscatlán sobre la Alameda Roosevelt de San Salvador donde se realizaron cerca de 50 pruebas de alcohol en aire aspirado donde ninguna prueba salió arriba de lo permitido solamente tres que estuvieron abajo de los 50 grados de alcohol y ante esta situación las autoridades dieron positivo a que la población está acatando estas recomendaciones que son muy importantes para evitar no solamente accidentes sino que también evitar otro tipo de situaciones que pueden ocurrir en las carreteras vamos a escuchar a continuación que es lo que dijeron las autoridades con relación a este dispositivo que se instaló en el sector del parque Cuscatlán para detectar posibles conductores que manejen en estado de ebriedad pues para nosotros esta noche ha sido pues muy positiva hemos tenido nada más tres personas con valores abajo de 50 de que eso pues no acredita pero ni a una multa mucho menos no hemos tenido pues personas en conducción peligrosa para nosotros como viceministerio de transporte la unidad médica antidoping es satisfactorio pues esta noche ha sido una evidencia de un control positivo donde entendemos y creemos que un mensaje a la población es la educación hacerles ver a las personas que si va a conducir sea sin efectos del alcohol y que si va a conducir pues no tiene que ingerir alcohol lo tiene que hacer en su casa estamos a mitad de la semana por estos días en otras épocas vemos y hemos detenido personas conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes y este miércoles para nosotros pues vamos muy satisfechos hemos finalizado el control con alrededor de 50 pruebas de las cuales solo tuvimos tres personas que conocían abajo de 50 ni la multa la multa va de 50 para arriba bueno ahí escuchábamos parte del médico encargado sobre estas inspecciones que se están realizando en las carreteras de nuestro país hay que recordar que se está acercando ya el fin de semana y muchas personas también aprovechan para poder festejar o de partir en ciertos lugares de la capital en estas importantes arterias del área metropolitana es muy importante realizar este tipo de operativos misma que realiza el viceministerio de transporte también policía de tránsito y las autoridades de gobierno para tratar la manera de disminuir las cifras de accidentabilidad que hasta la fecha ya el BMT registra que hay una disminución en cuanto al número de accidentes de aproximadamente unos 120 accidentes menos a la misma fecha a comparación del año 2021 donde uno de los principales factores también fue manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes la recomendación es a la población salvadoreña a acatar siempre al momento de conducir sobre la carretera revisar su automotor y si va a ingerir bebidas alcohólicas puede ceder el volante a un amigo a un familiar o alguien que esté sobrio para evitar algún accidente o evitar alguna situación lamentable en la carretera por fortuna en este control antidoping no se registraron personas que hayan manejado bajo los efectos de bebidas embriagantes o que hayan sobrepasado los límites que están permitidos por la ley salvadoreña ya conocemos que actualmente se está estudiando y que se está analizando la asamblea legislativa para que esta situación pueda aprobarse y incrementar aquellos conductores que manejen en situación de estos mismos casos que terminen provocando accidentes así que ahí es parte de la recomendación que nosotros hacíamos a la población salvadoreña Dani gracias por este reporte continúan las acciones por parte de las autoridades pero es que mire hay salvajes en la carretera en serio y lo digo por algo que me tiene indignado en este momento ha ocurrido un accidente de tránsito un microbus de la ruta 101 y esta es información en desarrollo señores un microbus de la ruta 101 se accidentó hace unos minutos en el paso de nivel en la zona del trébol Santa Tecla carretera panamericana por el amor de Dios vea usted como ha quedado ese microbus o sea y esto indigna porque uno se pone a pensar a que velocidad vive este tipo hombre vea usted como ha quedado ese microbus una persona fallecida y una que se encuentra atrapada varias lesionadas en este accidente de tránsito en Santa Tecla ocurrió específicamente en el paso de nivel lo repito sentido a San Salvador carretera panamericana antes de llegar al trébol que fue lo que ocurrió el conductor la persona entre comillas que manejaba este microbus chocó con la parte trasera de un furgón por el exceso de velocidad según testigos como resultado una mujer fallecida la persona ha quedado en la parte de las gradas de la unidad instituciones de socorro se dirigen al lugar del accidente porque se habla de aproximadamente 10 lesionados lo repito este accidente se ha registrado hace unos minutos en la carretera panamericana Santa Tecla sentido a la ceiba de Guadalupe para mencionarle un punto de referencia esto es antes de el trébol el paso en el lugar se imaginará usted como está de complicado instituciones de socorro se dirigen al lugar a atender aproximadamente 10 personas lesionadas la identidad de la persona fallecida obviamente no se tiene por el momento pero si se confirma que se trata de una mujer información en desarrollo y sobre todo Julio anticipamos que por las actividades que estarán desarrollando los cuerpos de socorro se va a hacer mucho congestionamiento en esta zona por eso es que también estamos notificando del accidente de tránsito para que más personas tomen en cuenta esto y que tomen una ruta alterna para permitir también no solamente que se haga menos congestionamiento sino que también que se hagan esas labores con mayor espacio y tranquilidad correcto así es sin duda Lore este tramo va a ser cerrado por los mismos trabajos que se realizarán la carga vehicular la lógica nos indica que tendría que circular en la zona baja del paso a desnivel porque también tiene tiene ahí una incorporación a la carretera panamericana supongo que ahí se estará desviando la carga vehicular porque desde ya se registra que está pesado en el lugar vamos a estar pendientes de la información que den a conocer las autoridades y en serio que es indignante ustedes saben que yo creo en los cambios en el transporte colectivo pero es que siempre hay personas que son el pelo en la sopa en este tema pero es que no hay control Julio nadie controla quien está al volante parece mentira yo sé que realizan un gran trabajo las autoridades la policía viceministerio de transporte bueno vamos a regresar con las reflexiones después porque tenemos que ir a escuchar al ministro al ministro de obras públicas Rocío Cruz tiene señal ahí Rocío adelante donde vamos a tener una descarga de aguas lluvias pues estamos conformando cerca de 7 terrazas aproximadamente y pues en la segunda cárcaba estamos conformando cerca de 11 terrazas además quiero mencionar que estamos construyendo pues 7 pozos colectores de aguas lluvias solo en esta cárcaba principal que es la que va a tener la descarga de aguas lluvias estamos trabajando en el cabezal de descarga a través de muros de mampostería que se están construyendo y pues estamos colocando también una nueva tubería como ustedes pueden ver bastante robusta de 72 pulgadas la idea con esto pues es aliviar dos problemáticas principales uno pues la formación de cárcavas en este sector que de alguna manera amenaza la vida y el patrimonio de las familias de Soyapango y de este sector principalmente en el Matazano y el sector del Guaje y también paralelamente pues reducir el riesgo de inundaciones porque lo que sucede es que una buena parte del caudal de aguas lluvias que recorre por este sector pues va a parar al sector de la colonia de Santa Lucía al sector del Triángulo pasa de manera superficial por la calle pasa por el sector de Valle Nuevo y pues luego va por la iglesia de los Mormones y pasa por el sector del Triángulo hasta llegar a la colonia de Santa Lucía eso de alguna manera pues genera las inundaciones que uno en el tiempo pues ha podido ver y por eso es que estamos también trabajando en la construcción de esta obra importante de reducción de riesgo de mitigación para poder salvaguardar y proteger la vida de las familias no solo del Matazano sino que también del sector de la colonia de Santa Lucía entonces estamos trabajando ya llevamos cerca de un 40% de avance aproximadamente de todo el proyecto vamos a hacer todo lo humanamente posible para poder concluir esta obra a más tardar pues a principios del próximo año en el primer trimestre del próximo año para poder beneficiar a todas las familias que se encuentran en este sector y también a las familias de la colonia de Santa Lucía para que en el próximo invierno no sigamos teniendo la problemática que por décadas pues se ha dado tanto en el Matazano como también en el sector de la colonia de Santa Lucía quiero mencionar que no solo es esta obra también para poder reducir el riesgo de inundaciones en Santa Lucía sino que también estamos haciendo por ejemplo en la comunidad Belén donde ya llevamos cerca de un 95% de avance aproximadamente en todo el proyecto y pues esa obra está a punto de concluirse y luego vamos a habilitar una descarga de agua y lluvias en ese sector esa obra pues a más tardar a finales del mes de noviembre vamos a estar ya entregando el proyecto que estamos realizando a la comunidad Belén estamos eliminando seis megas cárcavas en el sector y además construyendo una nueva descarga de agua y lluvias porque lo que ha sucedido en estos sectores tanto en el Matazano como en la Belén es que las familias en algún momento por formación de cárcavas sellaron los pozos colectores de agua y lluvias cerraron la descarga de agua y lluvias y eso pues el agua por algún lugar tenía que correr y sale de manera superficial a través de los pozos que no se tiene una descarga habilitada y pues llega hasta el sector del Triángulo de Santa Lucía pero bueno lo importante es que ya estamos trabajando en una solución ahora pues las familias a través de estas obras que estamos ejecutando van a estar más seguras son 3.7 millones de dólares lo que estamos invirtiendo bien vamos a regresar seguramente vamos a tener un informe muy completo más adelante de todas las cosas importantes que está diciendo el ministro de obras públicas pero tenemos que regresar a la imagen de la mañana este accidente en la carretera de Santa Tecla a San Salvador en la Panamericana antes de llegar al Trébol viniendo de Santa Tecla luego de pasar por un call center que está ahí por el centro integrado de justicia después adelante hay un paso desnivel ahí este autobús impactó con un furgón y lamentablemente con una rastra y a qué velocidad habrá ido para que termine así como usted está viendo y lamentablemente hay una persona que ha perdido la vida y varios lesionados una mujer no tenemos todavía la edad no tenemos todavía la identidad pero lamentablemente una mujer que salía a trabajar temprano perdió hoy la vida no sabemos si tiene hijos pero probablemente ha dejado en la orfandad a sus hijos esta mujer que salía a ganarse la vida honradamente en esta unidad de transporte por un energúmeno porque solo así se le puede llamar a quien conduce una unidad con una aleta de tiburón arriba en el capó que este dice desde ahí que este piensa que anda en una nave espacial o en qué para andar a esta velocidad y así muchos increíble ahí lo tiene imágenes en vivo por favor la imagen ahí podemos tapar con cuidado porque ahí se alcanza a ver por favor con cuidado se alcanza a ver el cuerpo de la persona tengamos ese cuidado gracias por favor otra vez gracias por respeto también por respeto a los familiares de la persona que está ahí que ha perdido la vida por favor bueno hasta que establezcamos estabilicemos la imagen verdad así gracias esto es en directo perdón son imágenes sin editar nos disculpamos son imágenes sin editar que están llegando en directo desde esta zona el paso a desnivel donde lamentablemente una persona ha perdido la vida en este accidente de tránsito ocasionado por una cóster que se fue a estrellar con una rastra y que aparte del tráfico evidentemente que es un tema importante al que le damos cobertura pero estamos también pues desarrollando la historia a ver Rommel te vamos a pedir cuidado por favor con tu cámara para que tengas precaución por favor Rommel sabemos que estás en vivo estás ahí que nos puedes adonar que nos puedes adonar en efecto déjeme contarles de que se va a un cóster de la 101D la que habría chocado contra una rastra que estaba estacionada prácticamente en el paso a desnivel de lo que es la zona de la salida de Santa Tecla hacia San Salvador es importante mencionar también de que la rastra estaba estacionada sin conos y sin ningún distintivo alrededor de las 6 de la mañana lo que habría ocasionado el accidente de tránsito bueno este accidente de tránsito se ha registrado en la carretera panamericana sentido de Santa Tecla a San Salvador antes de llegar al trébol el paso a desnivel tal como lo decíamos Lore la carga vehicular obviamente ha sido cerrada ha sido detenida en determinado tramo y se está desviando al carril que está en la parte inferior lo vamos a decir así porque hay una incorporación a la carretera panamericana instituciones de socorro comando de salvamento y cruz verde salvadoreña para ser específicamente para ser específicos han llegado al lugar están atendiendo a los lesionados algunos de ellos ya fueron trasladados al hospital según información que nos está llegando a redes sociales Rommel que más nos puede decir usted respecto a lo que está ocurriendo al trabajo que están realizando las instituciones de socorro veo ya presencia policial ha tenido alguna declaración de elementos de la policía nacional civil por el momento no hay declaraciones de ningún miembro de protección civil ya sea de cuerpos de socorro o la policía nacional civil es importante mencionar de que debido a la situación todavía se espera a que tengan declaraciones pero prácticamente todo lo que es la segunda todo lo que es el paso a desnivel está bloqueado a estas horas de la mañana y el accidente como repito fue ocasionado debido a que una rastra prácticamente se había quedado en lo que es la zona superior del paso a desnivel sin ningún tipo de referencia avisando que ya sea tenía desperfectos mecánicos o alguna situación problemática para lo que es continuar su tránsito la costera habría intentado maniobrar para poder liberarse pero no logró haciendo que chocara con la parte trasera de la costera bueno la rastra no sé tú nos dirás si está ahí todavía estaba detenida estaba estacionada esto sabemos que es un hábito los que transitamos aquí por la carretera panamericana de Santa Tecla a San Salvador suelen estar ahí sin iluminación sin cono sin luces sin nada y es cierto eso está mal pero peor es esto la velocidad a la que circulaba esta coaster para que haya terminado como ha terminado y para que haya quedado así completamente es un acordeón así es un acordeón comprimido se ha llevado de paso la vida de una mujer que todavía no tenemos la identidad y estamos a la espera de esos datos y lesiones en varias personas aparte el paso me parece que está completamente cerrado o hay algún carril habilitado para que lo sepan las personas que nos están viendo y que vienen del occidente de la ciudad digamos los que vienen de Santa Tecla etcétera de Santa Ana Carretera de los Chorros hay paso habilitado o no Rommel está cerrado por completo si todo el paso que sería desde la zona de la gasolinera Texaco para ubicarlos en Buen Salvadoreño hasta la final del paso de nivel está cerrado toda la carga vehicular se está inclinando ya sea hacia la parte izquierda de carretera Panamericana hacia los laboratorios Vijosa el juzgado para poder cargarse en el punto de este hombro derecho de la vía y poder transitar rumbo hacia San Salvador nos están diciendo que están desviando el tráfico que viene de Santa Tecla por la parte de abajo por la parte de abajo entonces debe haber un congestionamiento tremendo viniendo de la zona del hospital San Rafael por ejemplo del San Rafael por ahí están todos los carros pasando mira a un carril nada más y los otros se han desviado también entonces quiere decir Carlos que la carga vehicular la están desviando en el semáforo del hospital San Rafael por qué razón porque ahí está la incorporación al centro judicial y la calle que está frente al centro judicial es la que pasa bueno es la que nos está mostrando Rommel en este momento entonces podemos decir que desde el frente del centro judicial de Santa Tecla la carga vehicular está obstruida en este momento está cerrado el paso vehicular debido a este accidente de tránsito sin embargo mire complicación no se ve mucho pero supongo que el nudo está en la zona del hospital estoy a esa donde va saliendo la gotita estas son las gotas allá está el nudo no estamos viendo el embudo correcto no estamos viendo donde se forme el embudo el tubito y las gotas adelante Rommel también es importante mencionar que esta vía es la que están ocupando algunas ambulancias para poder subir directamente hacia el hospital San Rafael por lo que es muy importante manejar con cuidado ya que las personas que están transitando en vehículo no le están dando permiso a las diferentes ambulancias de los diferentes cuerpos de socorro para que puedan transitar prácticamente se quedan estacionadas sin cargarse hacia ningún costado del único carril que estaría permitiendo el traslado de aquellas personas que han salido lesionadas bueno atención todas las personas que vienen de Santa Tecla del occidente y que toman la carretera Panamericana busquen otra ruta porque esto tiene que ser el Boulevard Sur definitivamente ir a buscar Redondelutila entrar tal vez porque por lógica está pero si entran por el sur Julito y entran por Redondelutila eventualmente van a ir a salir después del acceso a Santa Elena a la carretera Panamericana pero ahí ya pasó la trabaja esto es antes esto es en el paso a desnivel viniendo de Santa Tecla viniendo del centro judicial viniendo de un call center que está ahí para evitar mencionar marcas y viniendo de ese centro de ese call center de ese centro de trabajo hay un paso a desnivel ahí se encontraba la historia de la mañana a las 6 con 46 de este 27 de octubre día jueves una rastra estacionada aplastada parqueada como suelen quedarse en otros lugares son camiones con caña otros son rastras otros son cabezales y nadie les dice nada y ahí están y ahí pasan paradas y nadie les dice nada tampoco a veces a los conductores que circulan esta velocidad que lástima la historia es este coaster impacta ahí está mira pero vea ahí se alcanza a ver la rastra observe Carlos Lore la ubicación de la rastra y vean es que no es lugar para estar ahí pero donde quedó la costa a lo que voy se imaginan ustedes esa unidad ha rebotado rebotó porque la rastra es mentira que la ha movido rebotó la costa porque miren ustedes cuántos metros atrás de ella déjeme decirle que es muy trágico esto que ha pasado porque se ha llevado la vida de una persona y hay lesionados a la espera del desarrollo en que termina todo esto pero podría haber sido mucho peor también Julio uno no se imagina en la altura como podría haber salido este microbus disparado pero ha terminado ahí la velocidad Rómel ahí está un elemento de la policía nacional civil brindando declaraciones será que nos consigue datos ahí por favor a ver cuál es la versión que se tiene preliminar respecto a este accidente por el momento no han querido dar declaraciones ya nos acercamos pero ellos mencionaban de que todavía no van a dar declaraciones hasta que tengan concluida las declaraciones que tienen que tomar a las diferentes personas que han estado involucradas tanto conductores como personas que venían todavía en la coster que se sabe del conductor del microbus o cuál es el número de lesionados preliminar que se maneja Rómel son siete lesionados de gravedad dos personas que se encontraban atrapadas y una mujer de sexo femenino que falleció en el percance vial sí 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 una persona fallecida del sexo femenino y también tenemos Rómel hay lesionados que están siendo atendidos en el lugar y ya fueron trasladados todos a centros asistenciales ahí está cerca el hospital San Rafael ¿no? está a la vuelta es correcto ya las personas que estaban atrapadas fueron liberadas de la coster y trasladadas al centro asistencial que es más cercano que es el hospital San Rafael en efecto sí está a la vuelta ¿verdad? es viniendo de los para es otro punto de referencia y de ubicación para usted que nos está viendo a cuentagotas viene circulando el tráfico buses incluidos mire ahí va uno ahí va uno ahí vienen a cuentagotas imagínese el tráfico ahorita de Santa Tecla hacia San Salvador debe ser un caos para que usted lo tome en cuenta este es el interés para usted el saber que tiene que buscar otra ruta la noticia es lamentable la noticia es que una persona ha perdido la vida y que ha quedado entre los hierros de esta coster que se fue a impactar frontalmente y después rebotó y terminó como un acordeón contra una rastra que estaba estacionada estamos hablando de la severidad a la hora de aplicar la normativa de tránsito este es un claro ejemplo de ello que pasó con el conductor de la coster entonces al final Rommel salió lesionado también está entre los lesionados suponemos porque mira como ha terminado está ahí se fue escapó que pasó con el conductor no lo sabemos todavía Rommel el conductor el conductor también ha sido trasladado de gravedad según se nos informó hacia el hospital San Rafael por el momento prácticamente solamente de conductores ha quedado el conductor de la rastra que ya le tomaron las declaraciones pero que todavía están pendientes sobre las circunstancias por las cuales la rastra habría quedado prácticamente en la máxima altura del paso a desnivel como repito de la zona de carretera panamericana que conduce de Santa Tecla hacia San Salvador ¿Cuál ha sido la explicación por lo cual la rastra estaba ahí detenida? No hay todavía una razón el conductor no ha querido hablar con los medios y la policía todavía no ha querido tampoco dar declaraciones pero se supone de que habría tenido algún desperfecto mecánico y por eso no continuó su traslado o su tránsito por este punto Sí y con cero conos cero triángulo nada ¿verdad? Evidentemente ya vamos a desarrollar se va a desarrollar la información seguramente Rommel Hernández nos dice de que la autoridad no quiere dar declaraciones todavía hasta que termine de tomar todos los datos Están desarrollando quizás una investigación De acuerdo lo preliminar ¿verdad? Para poder pintar algo oficial Sin duda atendiendo todavía porque ahí están las ambulancias ¿verdad? Es que esto ha sucedido hace unos minutos Sí, hace unos minutos pero vean en serio es impactante esa imagen imagínese usted como rebotó esa cosa y sobre todo muy triste que mataburro que llámele como le llame a eso que la unidad tiene adelante qué impacto en serio La imprudencia de ese conductor que de verdad el corazón deseamos se recupere porque nos han informado que está lesionado también el conductor de la Coster pero qué imprudencia de este sujeto que se ha llevado la vida literalmente de una persona de una mujer trabajadora que de temprano se desplazaba como la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas a su centro de trabajo y que ha terminado su vida lamentablemente así el salvadoreño que va en las gradas literalmente colgando para ser puntual a su trabajo para ser puntual porque el cuerpo de la mujer quedó en las gradas si usted ve el video que tenemos acá que obviamente no lo podemos mostrar el cuerpo de la persona fallecida ha quedado en las gradas están trabajando todavía por eso tenemos este lado nada más de la imagen Rommel se ha colocado ahí para evitar dar la imagen del cuerpo de la persona fallecida evidentemente por respeto y por muchas otras razones no lo podemos mostrar sin editar esa imagen y como esto es en vivo entonces estamos teniendo ese cuidado nos disculpamos si en algún momento salió esa imagen lo cierto es que estamos dándole cobertura a esto en desarrollo en la carretera panamericana de Santa Tecla a San Salvador en el paso desnivel viniendo de los juzgados de Santa Tecla viniendo del San Rafael buscando San Salvador se encontraba una rastra parqueada no sabemos por qué todavía estaba ahí parqueada esa rastra y este energúmeno que venía perdón este conductor que venía circulando que está peleando por su vida también por cierto deseamos que todos se recuperen se termina deteniendo en la rastra ahí están también los elementos de Cruz Roja mire observando la rastra es el lugar donde dio el impacto seguro y lo hizo rebotado Julio como se dice es que rebotó la rastra no se ha movido y tiene carga sí tiene carga concreto más a ver que será porque lo tiene tapado pero sí tiene carga mire todo ahí quedó como los restos del parabrisas mire es que es mentira que iba a mover esta rastra pues tiene carga como la iba a mover imagínese usted la unidad ha rebotado se comprende entonces porque prácticamente ha quedado pura lata de sardina retorcida ha quedado como a unos tres metros de distancia y hay más de tres metros esos son fácilmente diez quince metros mire desde ahí hasta donde está el bus hasta donde está la unidad ya eso te da una idea de lo rápido que venía al ver al ver y si describimos la imagen que tenemos Carlos y Lore sin duda el conductor venía a excesiva velocidad en ese sentido pero como usted viene subiendo el paso del nivel el panorama no le permite ver no logró ver la rastra y cuando la vio trató de girar y es ahí donde pegó es que parece quien intentó girar Julio parece es frontal pero mire donde tiene el impacto Carlos entonces el conductor sin duda trató de hacer pero no pudo siempre pegó en la esquina número uno la reflexión después de esto porque tenemos que ir a la pausa vamos a continuar dándole cobertura a esta noticia la noticia de la mañana cuando regresemos la reflexión es número uno la velocidad a la que circulaba esta costa porque cuando circulas a una velocidad abajo de los límites permitidos evidentemente podría haber frenado y podría haber evitado esta tragedia tenemos que ir a la pausa vamos a regresar con más instituciones de socorro continúan atendiendo el lamentable accidente de tránsito que ha ocurrido en Santa Tecla un microbus una coster de la ruta 101 se accidentó con la parte trasera de una rastra como resultado una persona fallecida una mujer y aproximadamente siete personas lesionadas que han sido trasladadas al hospital San Rafael de Santa Tecla el tramo del paso a desnivel que está antes del trébol sobre la carretera panamericana está cerrado por completo debido a los trabajos que se encuentran realizando las instituciones de socorro que está pasando con la carga vehicular se ha desviado en un carril inferior que hay justo abajo del paso a desnivel y también se está desviando la zona del bulevar sur o la Monseñor Romero eso sí desde ya le advierto que la carga vehicular en Santa Tecla ha colapsado sobre la carretera panamericana que fue lo que ha ocurrido respecto a esto solo se sabe que el conductor manejaba excesiva velocidad no se percató que una rastra estaba varada sobre uno de los carriles y es ahí donde impactó con la parte trasera tenemos declaraciones de uno de los elementos de una institución de socorro que se encuentra en el lugar quien ha atendido a los lesionados y dice lo siguiente sí buenos días pues a las 6 de la mañana nos informaron sobre un accidente de tránsito con atrapado en lo cual pues en escena se encontraban muchas personas lesionadas ya fueron trasladadas la mayoría ha quedado lastimosamente una persona fallecida en el lugar que está atrapada entonces vamos a trabajar por liberarla en este momento ¿cuántas personas involucradas cuántos lesionados tienen ustedes? aproximadamente son como unos 10 o más o 15 por ahí así ¿qué se sabe de la víctima mortal? pues ella es la que iba adelante ella es la que está atrapada prensada ¿el nombre de la persona no lo tienen todavía? no, todavía no ¿y del motorista qué se sabe? creo que resultó lesionado el motorista está lesionado ¿y del motorista? Giovanni Ortiz bueno, ahí teníamos las declaraciones de Giovanni Ortiz es uno de los socorristas de la Cruz Roja que estaba comentando sobre el accidente de tránsito que como reiteramos se ha registrado en la carretera Panamericana esto a la altura de la salida a Santa Tecla importante reiterar que este accidente se registró sobre este paso elevado donde esta unidad del transporte colectivo colisiona con la parte trasera de una rastra dejando como resultado una víctima mortal y al menos siete personas lesionadas de gravedad que ya fueron trasladadas a un centro asistencial las autoridades también del Ministerio del Viceministerio de Transporte de la Policía Nacional Civil personal de cuerpos de socorro todavía en el lugar pues haciendo las investigaciones correspondientes a este lamentable accidente de tránsito que también mencionábamos está generando pues como es de imaginar un gran congestionamiento en la zona de Santa Tecla y sobre todo de parte de los vehículos que de Santa Tecla buscan integrarse hacia la zona de San Salvador tenemos todavía la señal en vivo de Rommel Hernández nos brinda también la actualización de esta información y también en estos momentos las imágenes de la carretera Panamericana el periodista Dani Guarita desde otra perspectiva vamos entonces con más información Dani la carga vehicular luce tranquila en este momento lo podemos decir así sobre la carretera Panamericana frente al edificio Bicentenario pero es lógico ¿por qué razón? porque allá en la zona de Santa Tecla en la imagen que usted tiene de nuestro compañero Rommel Hernández ahí en esa zona se ha generado un nudo tremendo carga vehicular colapsada en Santa Tecla me están diciendo aquí personas que vienen desplazando ya nos van a mandar videos ya nos van a mandar videos que está colapsado en los alrededores de la colonia Utila también hasta allá ¿por qué? porque recordemos la fila de vehículos viene de la carretera Panamericana el centro de Santa Tecla y ahí es la ruta donde se desvían todos los carros que vienen saliendo de la Utila todos los alrededores de la Utila colapsado y no será mucho no va a pasar mucho tiempo para que también llegue el tráfico a la zona del Redondel Utila bueno todos los alrededores de Santa Tecla esto va a ser tremendo Dani Guarita en esta imagen que tenemos arriba nos muestra como en las afueras del edificio Bicentenario el tráfico luce fluido pero es por eso porque hay un cuello de botella generado por este accidente en la zona del paso desnivel los carros van pasando a cuentagotas y ahí los tenemos y la otra imagen es la de Rommel Hernández en el lugar del accidente Dani adelante Dani adelante por supuesto vamos acá desde la carretera Panamericana precisamente estamos a casi un kilómetro desde donde ha sucedido este lamentable hecho donde ya se confirma que una persona perdió la vida en este accidente de tránsito debido a ciertas causas la imprudencia podría ser una de ellas serían las autoridades de tránsito quienes van a confirmar en algunos momentos pero en este en este caso quiero enfocarme sobre cuál es el panorama sobre la carretera Panamericana buscando de Santa Tecla hacia San Salvador porque al menos los retornos el retorno que tenemos justamente frente al edificio Bicentenario buscando de Santa Tecla hacia San Salvador en este punto pues los vehículos lo están haciendo adecuadamente e incluso también esto podríamos decir que hasta el redondel del trébol todos los productores no tendrían complicaciones sin embargo ya observamos las imágenes que nuestro compañero Rommel Hernández estaba mostrando sobre que estaba cerrado el paso de Sibel que conecta desde Santa Tecla hacia San Salvador lo que está provocando que todos los productores tengan que incorporarse sobre los carriles enredados frente a las fábricas y oficinas también que se encuentran justamente sobre esa zona lo que puede provocar embotellamiento y tráfico vehicular sobre ese punto sin embargo acá en este carril de la carretera Panamericana vemos que está totalmente fluido y que acá no hay complicaciones a esta hora de la mañana cuando son las 7.4 minutos normalmente ya se había complicado o prácticamente el carril se ha ido hacia San Salvador es un total caos porque todos se desplazan hacia sus lugares de trabajo o centros de estudios sin embargo vemos que está fluido pero esta situación está relacionada al accidente de tránsito que ha ocurrido aproximadamente acá desde donde nos encontramos así que vemos que los efectores y retornos que están próximos antes del accidente hay bueno prácticamente no hay complicaciones para los conductores sin embargo más adelante para quienes intenten buscar o retornar hasta el sector ya sea de buscando hacia Santa Tecla perdón en este caso hacia los centros judiciales que se encuentran en ese municipio es donde ya encontraría la complicación porque está cerrado prácticamente debido a este accidente así que les estoy mostrando imágenes totalmente en vivo de lo que está sucediendo y también prácticamente lo que usted observa en pantalla a la derecha sobre el procedimiento que está realizando en este caso las autoridades vemos elementos del camps de Santa Tecla quienes han acordonado la zona debido a este trágico accidente donde se confirma que una persona ha perdido la vida y también varias personas lesionadas en este caso serán las autoridades que van a confirmar cuáles habrían sido las causas de este accidente pero acá ya se está rumurando a través de las redes sociales y a sólo ver este accidente ya la mayoría de las poblaciones asumen que la explosiva velocidad e imprudencia estarían uno de los que ha determinado en este caso una persona terminara perdiendo la vida hasta ahorita en los últimos minutos hemos visto pasar cuatro autobuses en frente de ti que van como alma que lleva el diablo lo triste de todo esto aparte de la muerte de la persona de la señora que perdió la vida en esta unidad de transporte lo triste de esto también lamentablemente es que no pasa nada lamentablemente es que salimos a la calle ahorita nos puedes regalar la imagen que teníamos de los vehículos que vienen de Santa Tecla por favor y nuestro compañero nos va a mostrar cómo las unidades de transporte todos los días circulan a excesiva velocidad aquí está la causa de este accidente es excesiva velocidad y si dejas ahí la imagen colgada Dani evidentemente otra de las notas es el tráfico verdad no se ve mucho tráfico pero es porque el cuello de botella y mira digamos que él va a una velocidad moderada pero acabamos de ver cómo circulan viste aquel que iba al fondo viste el de carril en medio y nadie les dice nadie no pasa nada increíble Rommel Hernández vamos a trasladar otro Rommel Hernández vamos a trasladarse señala donde tú estás por favor queremos saber con mucho cuidado por favor con la imagen Rommel para no mostrar si todavía está ahí la persona que ha perdido la vida para que nos informes si ya fue retirado el cuerpo de esta persona de los hierros retorcidos del autobús si todavía continúan ahí los lesionados mira viste cómo iba ese bus viste cómo iba ese bus de despavorido rapidísimo quién controla esto en El Salvador por Dios y cuál es el estatus en el lugar del accidente Rommel por favor adelante nos reportan mucho tráfico colapsado en los alrededores de la utila Rommel cuál es la historia donde tú estás en estos momentos los cuerpos de socorro están buscando sacar el cuerpo o mejor dicho han traído la maquinaria para poder buscar sacar el cuerpo que ha quedado entre los hierros retorcidos de lo que es la coster de la 101D y es importante mencionar de que mencionaban que esa tarea va a llevar varios minutos debido a la complejidad en la que se encuentra el cuerpo atrapado también es importante mencionar de que la carga vehicular está totalmente bloqueada por otro lado los lesionados ya fueron trasladados hacia el centro asistencial más cercano que es el hospital San Rafael también mencionar de que las autoridades han ampliado lo que es la zona de riesgo o mejor dicho la zona del suceso para poder trabajar mejor a ver es información en desarrollo todavía instituciones de socorro están confirmando 11 personas lesionadas ellas han sido trasladadas al hospital y atención vamos a compartir algunos de los nombres que nos ha hecho llegar comandos de salvamento esta es la lista de lesionados que se está manejando en la entrada del hospital San Rafael Ana Flores Paola Fuentes Carla Rosales Josué Velasco Marta Albarenga Dalia Sánchez Gilberto Gilberto Orellana Elmer Gámez Elías Navarro Jocelyn Flores Gámez es parte de los nombres que comandos de salvamento ha hecho llegar en este momento además Walter Oswaldo Ramos Catherine Daniela Abarca parte de los nombres lo repito de las personas que han sido ingresadas hace unos minutos al hospital San Rafael de Santa Tecla en total se habla de 11 lesionados y una persona fallecida una mujer cuya identidad aún no se ha confirmado porque el cuerpo será recuperado en cuestión de minutos tal como lo dice Rommel Hernández usted en pantalla tiene dos imágenes una el lugar del accidente y la otra carretera panamericana frente al edificio Bicentenario de la red salvadoreña de medios donde vemos poca carga vehicular lógico recuerde que en este momento está colapsada la carga vehicular en todas las arterias calles y avenidas de Santa Tecla nos reportan carga vehicular colapsada porque todos los automovilistas que transitan sobre la carretera panamericana están buscando rutas alternas en este momento será cuestión de tiempo para que la fila llegue hasta la carretera de los chorros Julio si no es que ya llega porque las personas que vienen de la carretera de los chorros ingresando a Santa Tecla eventualmente se siguen recto van a ir a dar al hospital San Rafael van a ir a dar este semáforo donde están debiendo el tráfico y van a ir a dar a este paso desnivel que es a donde se registró este lamentable accidente esa fila esa saturación de vehículos una fila que no se mueve que no avanza tal cual nos reportan en redes sociales y en mensajes que estoy recibiendo de personas que van conduciendo por ahí me están escribiendo esa fila ha hecho que todas las calles de La Utila y de Santa Tecla que van a desembocar a la carretera panamericana tampoco se muevan y está generando un montón de tráfico alrededor ya nos vamos a ir a la pantalla en breve a ver que es lo que nos indica la aplicación Waze como están las arterias rojas en todo alrededor del accidente y vamos a ver una fila ahí vamos a ver a donde llega la fila de vehículos ya llega hasta los chorros los amigos de cámaras y accidentes hasta el balneario los chorros bueno tenemos declaraciones en vivo adelante Romel compañeros tengo declaraciones en vivo de parte de Cruz Roja salvadoreña quienes van a compartir parte del trabajo que se ha realizado durante este accidente de tránsito coméntenos por favor que es lo que han trasladado nosotros como Cruz Roja salvadoreña seccional Santa Tecla trasladamos a cuatro personas a un centro asistencial que fue el hospital San Rafael ya que era el más cercano llevaban diferentes heridas traumas lesiones fueron cuatro personas tres caballeros y una señorita todavía no se ha confirmado la identidad de la persona fallecida hasta el momento todavía no se tienen datos sobre la persona y con respecto a el total de números de lesionados tienen algún consolidado aproximadamente de cinco se maneja la hipótesis de que la la rastra estaría estacionada es así hasta el momento todavía desconocemos los hechos alguna otra información que desea incluir para la población que transita nada más hacerle el llamado a todos los conductores que acaten las normas de tránsito que no haya distracción al volante y siempre pendiente de todo el entorno que los rodea verdad porque al ir conduciendo no solo la vida de ellos la que ponen en riesgo sino también la de los pasajeros y igualmente un especial llamado a los motoristas de las unidades de transporte público verdad que siempre que siempre estemos pendientes y evitemos ir rebasando o peleando entre conductores muchas gracias ahí teníamos compañeros en el estudio parte del balance como mencionaba el miembro de Cruz Roja salvadoreña no hay un consolidado todavía es un poco difuso la información pero serían entre cinco y diez lesionados según menciona como repito uno de los miembros de socorro de comando de salvamento y las razones también por las que la rastra estaría estacionada también son todavía no están claras bueno Rommel gracias alcanzamos a oír todavía las sirenas alrededor si confirma cinco personas lesionadas al menos atendidos por ellos atendidos por ellos en total se está manejando en la entrada del hospital se están manejando once lesionados y habrá más también la información está fluyendo esto ha sucedido no hace más de una hora tal vez una hora y minutos este accidente de tránsito nuevamente se nos va sintonizando una rastra detenida en el paso del nivel manejamos la teoría que estaba detenida también no sabemos si iba circulando pero se presume que estaba detenida la rastra y este bus que usted alcanza a ver esta coaster ya nos van a confirmar de qué ruta se trata también de la 101 trata de quitársela e impacta con su parte derecha como alcanzamos a ver esto la hace rebotar termina como un acordeón y lamentablemente se lleva la vida al menos hasta ahorita de una persona que ha quedado entre los hierros retorcidos está a la espera del equipo para poderla retirar de ahí para poder retirar el cuerpo de esta persona de quien todavía no conocemos su identidad y si ya hay nombres en un listado que circula de personas que están siendo atendidas en el hospital San Rafael que es el centro asistencial más cercano al lugar del accidente muy bien pero esto también trae otra noticia que es el tráfico y por eso dijimos que vamos a ir a revisar cómo se encuentran los alrededores no tenemos equipos en todos los lugares pero si podemos tenerlo uno aquí en el lugar del accidente tenemos otro enfrente del edificio Bicentenario de Canal 12 y podemos comenzar con eso justo si quieren miren aquí tenemos la carga vehicular en las afueras del edificio Bicentenario no es de un día jueves a esta hora es muy fluido son pocos vehículos miren lo que le digo el que va más rápido de todos es ese bus en medio hoy si nos vamos a empezar a fijar más en eso porque ya nos acostumbramos ya lo normalizamos ya lo naturalizamos ya nos da igual ya lo vemos común y corriente ya no nos sorprende hemos perdido la capacidad de sorprendernos al ver como se trasladan los buses a esa velocidad y lo vemos normal y no es así fíjense ustedes lugar del accidente este es el paso desnivel y bueno me están reportando que hay otro accidente esperemos que sea leve en el otro sentido pero este es el que nos incumbe porque aquí se encuentra la autoridad este es el frente a este laboratorio que mencionaba por aquí está también el centro judicial aquí está el hogar del niño Alberto Guirola fíjense aquí está LITCA aquí está una escuela bilingüe yo creo que estamos bien ubicados a donde es y aquí está el hospital San Rafael exactamente en este punto vea usted la línea roja del tráfico viene desde el lugar del accidente vamos a irnos moviendo todo esto es la carretera Santa Tecla lo que le decía las arterias que van a desembocar a la carretera Panamericana todas saturadas no se mueve el tráfico todo esto es la colonia Utila ya llegó el tráfico hasta acá también en la colonia Utila esta es la carretera Panamericana tráfico alrededor en la Utila la línea roja sigue en la carretera Panamericana se prolonga hasta la 12 avenida sur por aquí está el boulevard sur podemos seguir tal vez alcanzamos a ver si hay más tráfico que se genere bueno hasta acá al parecer es a la entrada de la carretera Panamericana es decir lo que viene de los chorros donde comienza la fila de carros están desviándolos también hacia el carril contrario para poder también hacer que el tráfico fluya porque si no están detenidos vea usted acá este es el boulevard sur verdad el boulevard sur completamente colapsado el boulevard sur línea roja en ambos sentidos suponemos que aquí también aquí está la geo aquí está el redondelo Utila esto está rojo completamente y vamos a la señal en vivo solo quería ver si la carretera Panamericana hay tráfico esto es como vienen los vehículos verdad como los están desviando mira algunos justamente todos estos carros que vemos acá son los que vienen de Santa Tecla los que vienen de la carretera de los chorros que han entrado han hecho estos carros tienen minutos de estar ahí fácilmente una hora de estar esperando que no se movían y van a cuenta gotas porque vienen del embudo Rommel bueno cuántas cosas cuántas cosas que decir verdad en este en este accidente cuánto para la reflexión el tema lamentable la triste historia es la pérdida de una vida lo que pasa alrededor el interés de la comunidad que ve el noticiero hechos es saber qué ha pasado y por dónde desplazarse para no tener inconvenientes adelante Rommel es importante mencionar de que alguna población no está respetando al cuerpo de agentes metropolitanos de Santa Tecla que está regulando la carga vehicular en el punto que podemos observar y prácticamente se los pasan llevando es importante mencionar de que esta situación hay que entender que la carga vehicular se va a complicar y que si bien todos tienen responsabilidades también hay que respetar a los cuerpos de seguridad que están apoyando a cientos de salvadoreños de diferentes municipios que se trasladan por carretera panamericana en un día normal para poder llegar en algún momento a sus trabajos o a cualquier destino que se dirijan en jueves en jueves en jueves en jueves a las 7 con 18 ya veíamos en la aplicación Waze hace unos minutos que la fila de vehículos llega prácticamente hasta la carretera de los chorros y que los carros no circulan estoy recibiendo reportes también vía whatsapp también en redes sociales julio en la transmisión en vivo en facebook supongo nos estarán escribiendo y quienes nos van sintonizando en su vehículo en el facebook de noticiero hechos ahí podrán poner sus aportes es más si tiene algún video del lugar usted donde se encuentra circulando háganoslo llegar también pero nos reportan tráfico en los alrededores de la utila colapsado carros hasta en sentido contrario tómelo en cuenta si no ha salido de su casa y dice oh normalmente llego en media hora no pues no hoy no va a llegar en media hora hoy probablemente le va a tomar un poco más de tiempo porque parece estar todo eso colapsado compañeros hay que tomar en cuenta también la hora que es donde usualmente hay mucho tráfico y ahora con eso se complica saben que vamos a estar pendientes también Santa Tecla tiene un circuito de videovigilancia calidad ese video servirá para esclarecer cómo ocurrió el accidente porque toda esa zona de la carretera panamericana tiene sistema de video seguridad y recuerden que es un circuito cerrado con el que cuenta Santa Tecla así que vamos a estar pendientes también que dicen las autoridades vamos a hacer una pausa comercial ya son las 7 de la mañana con 19 minutos manténgase pendiente ya regresamos 7 de la mañana con 22 minutos tenemos declaraciones del viceministro de transporte está en Sonora FM qué oportuno verdad porque mire el accidente de tránsito que se ha registrado qué opinan las autoridades al respecto escuchemos desde el viceministerio de transporte desde el gobierno del presidente Bukele tiene que centrarse en el usuario en el ciudadano y no estar enfocada únicamente en el transporte automotor viceministro lo voy a interrumpir un segundito estamos al aire también para noticiero hechos quisiéramos conocer en los detalles de este accidente de tránsito que se ha generado en Santa Tecla la cantidad de multas también que ha sido interpuesta hasta este momento al sector transporte para actualizar un poquito la información que se encuentra en desarrollo gracias sí no tengo la información completa desafortunadamente sabemos que a la altura del trébol se dio este incidente entre un vehículo de carga y un vehículo del transporte colectivo una unidad de microbuses de la ruta 101D entiendo yo desafortunadamente con un saldo al menos momentáneo de una persona fallecida que falleció en el lugar definitivamente por la situación y por las imágenes que hemos podido ver tiene que estar involucrada una velocidad excesiva de circulación es un tema muy lamentable donde tendrán que definirse las responsabilidades del caso y que son eventos que pueden terminar por supuesto en el retiro de permisos el retiro de autorizaciones para operar transporte colectivo si se llegara a determinar negligencia o irresponsabilidad de parte de las personas que conducían esa unidad de transporte Viceministro hasta la fecha ¿cuántas son las multas impuestas al sector transporte y cuántos permisos son los que ya se han retirado al sector en este momento estamos en varios procesos sancionatorios tenemos cerca de 65 procesos sancionatorios que pueden terminar en retiro de permisos creo que por ejemplo estamos iniciando otro proceso en una ruta de la zona de Apopa donde también desafortunadamente una niña perdió la vida siendo arrollada por esta unidad en este momento tenemos cerca de 19 mil multas impuestas al sector transporte ya lo decía Graciela a pesar de que en el parque total vehicular el sector transporte colectivo no representa ni el 1% del total en cuanto a multas si reciben cerca del 10% de las multas que hemos impuesto en lo que va del año Viceministro en Noticiero Hechos también quieren hacerle unas consultas le voy a regalar mis audífonos por acá para que usted pueda tener referencia de Carlos Artiga quien se encuentra en el set si gracias Graciela aquí estamos junto a Julio Guevara señor Viceministro no sé si se escucha Graciela lo oigo mejor sin los audífonos excelente que tal que tal Viceministro como está que lamentable que tenga que ser bajo estas circunstancias que tengamos que platicar y conversar junto a Julio Guevara le saludo a Carlos Artiga señor Viceministro nada más hasta cuando vamos a vivir esto porque lo decíamos hace un momento usted va a salir Viceministro dentro de 10 minutos no sé cuánto de la radio va a tomar su transporte va a salir a la carretera Panamericana y va a ser testigo como todos los salvadoreños lo somos todos los días de la velocidad a la que algunos energúmenos al volante de rutas de transporte colectivo circulan porque usted bien lo dijo hace un momento aquí se ve que el elemento es el exceso de velocidad aparte de la distracción que se puede hacer señor Viceministro o que que piensa el Viceministerio porque es de todos los días y lo triste de esta historia es que una mujer perdió la vida hoy una salvadoreña por culpa de una persona que se conduce así y decíamos lo triste es que salimos y no pasa nada lo hemos normalizado ya no nos sorprende hemos perdido la capacidad de impresionarnos ya lo vemos normal lo naturalizamos ver a las unidades de transporte colectivo que van como que son almas que lleva el diablo ¿qué se puede hacer para comenzar a generar un cambio real en esto? señor Viceministro disculpe la pregunta a ver Carlos yo creo que el tema no hay que enfocar únicamente en el transporte colectivo el sistema de tránsito nacional es un sistema violento es un sistema en el cual diariamente hay cuatro personas que pierden la vida en incidentes viales debido al irrespeto y la irresponsabilidad de conductores de todo tipo no solamente es el conductor de transporte colectivo que obviamente y comparto con usted que tiene una mayor responsabilidad al ser responsable pues del traslado de varias personas dentro de sus unidades pero también los conductores individuales los conductores de transporte de carga necesitan y deben de ser fiscalizados de una mejor manera para poder evitar que se den estos incidentes nosotros hemos venido promoviendo la mejora del marco regulatorio precisamente para buscar multas más altas que nos ayuden a controlar de mejor manera estos comportamientos no solamente queremos tener más multas o mejor dicho tener multas que puedan castigar de mejor manera a una persona que es irresponsable a la hora de conducir y pone en peligro su vida y la de los demás sino que también estamos trabajando para poder aumentar la capacidad de fiscalización de ese espacio vial donde muy probablemente muchas de las personas que incumplen la ley que irrespetan las leyes de tránsito lo hacen pensando que no van a ser detectados yo he hecho mucho el ejemplo o he dado el ejemplo en muchas ocasiones de como muchos salvadoreños irresponsables que en nuestro diario vivir manejan como energúmenos manejan salvajemente salen del país alquilan un vehículo en Estados Unidos y de la noche a la mañana ese mismo salvadoreño se convierte en un conductor modelo la única diferencia Carlos que hay en ese salvadoreño es que sabe que en otra realidad las multas a las que se puede ser sujeto si es detectado incumpliendo la ley son altas y al mismo tiempo sabe que son espacios que están debidamente fiscalizados para que si son detectados incumpliendo la ley esto sea fácilmente procesable en nuestro país estamos siguiendo en ese camino el próximo año primero Dios vamos a tener instalado este sistema de fotomultas para poder tener una mayor fiscalización y primero Dios insisto ojalá que la asamblea legislativa pueda terminar el proceso de revisión de ley que nosotros presentamos ya desde hace algún tiempo a consideración para que contemos con un marco de sancionatorio un marco sancionatorio en el tema de transporte muchísimo más robusto para poder ir evitando estos temas bueno gracias señor viceministro como usted bien dijo el ejemplo es ese el salvadoreño sale alquila un carro en Estados Unidos y maneja hace el alto completo aquí en los altos no tenemos la costumbre de hacer los altos sino que vamos medio frenando a ver si no viene alguien no alto es alto y así muchos otros ejemplos señor viceministro gracias sabemos que tienen mucho trabajo en el viceministerio pero a veces decimos como no saben que aquí en frente de canal 12 todos los días pasan los buses volados y nadie hace no pasa nada nadie los detiene nadie les hace una observación es normal sabemos que están trabajando en eso señor viceministro y la severidad parece ser el camino lamentablemente y luego la cultura para que las nuevas generaciones vengan con esa cultura de respeto es como el tema de la basura no julio ya como le enseña a alguien usted que ya no tire basura de viejo pero de jóvenes hay que comenzar a trabajar en eso señor viceministro muchísimas gracias 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 carlos muchos saludos un saludo bueno ahí nos enlazábamos con los compañeros pero que interesante lo que dice el ministro porque eso es cierto en este momento nos hemos entrado en el sector de autobuses por el accidente pero pero cuantos conductores de rastras cuantos motociclistas mire las motillas y conductores particulares también es que todos tenemos en la parte cubana al final es parejo verdad lastimosamente el sector transporte vive con una gran mancha encima se están haciendo trabajos para limpiar el sector a usted siempre se lo menciono pero nosotros sabemos cuál es la situación verdad y la responsabilidad que ellos tienen es que llevan vida sobre todo por eso es que la atención se centra y sobre todo si vemos el accidente que ha ocurrido ahora o sea son como ejemplos que vienen a empeorar la situación ¿por qué? porque esa imagen la imagen que usted tiene en pantalla en este momento indigna y por cierto carlos continúan trabajando en la recuperación del cuerpo todavía si no han recuperado el cuerpo de la persona que ha fallecido Rommel vamos con tu señal adelante Julio adelante Rommel excelente el cuerpo de socorro de comando de salvamento ya sacaron el cuerpo todavía no se ha revelado la identidad no se ha identificado a la persona solo se sabe que es del sexo femenino que estaría rondando entre los 30 y los 40 años todavía no hay una información concreta pero ya a estas horas de la mañana el cuerpo ya fue liberado de los hierros retorcidos de la 101D que transitaba por carretera panamericana en el paso a desnivel Rommel por el momento según información que tenemos información de portón lo digo así porque es la lista que se maneja en la entrada del hospital San Rafael de Santa Tecla se habla de 11 personas lesionadas de hecho hace unos minutos compartíamos los nombres que nos confirmó comandos de salvamento sin embargo recordemos que son varias las instituciones que están trabajando en la atención en el traslado de los pacientes por el momento que información adicional tiene usted en el lugar Rommel que han dicho los socorristas voluntarios los socorristas lo que han mencionado Julio que todavía los hechos están un poco difusos aún para ellos ya que el conductor de la rastra que no quiso hablar ni que se le tomaran declaraciones directamente mencionaba de que él considera que la costa venía a una excesiva velocidad por lo que no pudo observar que tenían las intermitentes pero eso todavía como repetimos no está confirmado por las autoridades para poder tener certeza de qué fue lo que ocasionó concretamente el accidente y también como han sido diferentes cuerpos de socorro los que han atendido todos tienen un número si bien no muy grande pero sí considerable de personas que estarían rondando entre los 5 y los 10 lesionados bueno es parte de la información actualizada que se tiene en este momento la lista de personas lesionadas ya ha sido identificada por instituciones de socorro carga vehicular ya lo compartía Carlos Artiga mediante una aplicación completamente rojo la mayoría de calles y avenidas de Santa Tecla y esta situación va para largo Carlos esto va para largo el tráfico va para largo Julio están trabajando todavía en la remoción del cuerpo lamentablemente de la persona que ha perdido la vida cuidado con las imágenes nuevamente por favor Romel el tráfico es otro tema el tráfico que viene de Santa Tecla ya lo revisamos creo que nos va a quedar chance más adelante son las 7 con 33 apenas y ya vamos a revisar la aplicación mire la fila de vehículos es a cuentagotas quiero que se imagine usted un embudo y como el embudo en la parte superior tiene todo ese volumen de agua y luego lo que va saliendo es una gotita pues estas son las gotitas los carros atrás de eso un colapso en el tráfico hemos conversado con el viceministro de transporte también al respecto él tendría mucha información que compartir alrededor de esto y lo que sucede alrededor de esta problemática pero bueno veremos vamos a hacer una pausa de momento Romel te pedimos que te quedes ahí por favor claro estás en el lugar de los hechos y nosotros tenemos que separarnos un instante ya volvemos 7 de la mañana con 37 minutos el periodista Javier Benavides nos tiene un enlace desde carretera al puerto de la libertad Javier buenos días una vez más adelante con su reporte así es compañeros buenos días comentarles que ya sobre la carretera al puerto de la libertad se puede apreciar que está aumentando la carga vehicular sobre todo en el sentido que conduce hacia San Salvador a continuación quiero compartirles parte de esas imágenes para que nuestros amigos televidentes que en los próximos minutos van a circular por esta arteria conozcan lo que pueden encontrar en esta importante arteria en imagen estamos apreciando el sentido de la calle que proviene al puerto de la libertad y también la conexión con el boulevard de Santa Tecla Sur vemos que poco a poco está aumentando esa carga vehicular de la que les comentaba pero es muy importante que por el momento no se registre ninguna complicación y pese a que son bastantes los vehículos circulando es bastante fluido en este momento así que amigo televidente tómenlo en cuenta si usted va a circular en los próximos minutos sobre esta importante arteria este puede ser el panorama de la carga vehicular que puede encontrar no hay mayor complicación y es una buena alternativa para poder hacer uso de esta calle para conectarse con la carretera panamericana u otros sentidos que tiene acá en este lugar también podemos ver que el sentido que lo conduce hacia la calle al puerto de la libertad es bastante despejado fluido y no representa ninguna dificultad así que como ya lo mencionaba hace un instante por el momento esta es una buena opción para poder transitar parte del panorama y la carga vehicular desde carretera al puerto de la libertad con esto retorno la señal a los estudios muy bien gracias Javier a cuánto no nos ha pasado que se nos va la fecha de pago del IVA se nos va la fecha del pago a cuenta del PAC y ni te digo si te ha sucedido con el impuesto sobre la renta caes en mora con Hacienda y lamentablemente vienen los intereses y las multas que son considerables pues ahí están para que usted no incumpla pues bueno le tengo una buena noticia ahora es cuando porque faltan pocos días para que finalice la amnistía fiscal paga tus impuestos atrasados sin multas y sin intereses y además en cuotas consulta más información en www.mh.gov.es no dejes pasar esta oportunidad quedan 5 días para que no pagues multas para que no pagues intereses y para que pagues en cuotas también ahí está accede al web del Ministerio de Hacienda si no sabes cómo pedir la asistencia a tu contador seguramente tu contador te va a indicar cómo procede esto quedan 5 días nada más para quitarte multas e intereses y pagar en cuotas los impuestos que debes bueno continuamos con más información en desarrollo otro accidente de tránsito carretera panamericana antiguo Cuscatlán tenemos imágenes en este momento vea usted es una camioneta este es un envío ciudadano uno de nuestros seguidores nos lo envía fue captado hace unos minutos carretera panamericana esto es antes de llegar al ingreso antiguo Cuscatlán para que usted se haga la idea el conductor de esta camioneta todo indica que perdió el control impactó en los super sapos como les llaman a esto de especie de separadores no hubo personas lesionadas pero la camioneta está cruzada y genera carga vehicular complicada tómelo en cuenta por favor nos veamos a desplazar a otro sector dejamos por un momento le ponemos pausa lo metemos en un paréntesis esto que vamos a mostrar a continuación porque el guión lo viene mandando en lo que sucede en esta mañana el lamentable accidente de tránsito en Santa Tecla donde al menos una persona ha perdido la vida y nos desplazamos hasta el bulevar Venezuela en el sentido que conduce hacia el bulevar del ejército si no me falla la ubicación Julio usted me dice ah no o es el que viene del ejército este sentido es el que viene del bulevar verdad si el de la derecha si correcto el carril de la derecha viene de Soya hacia la 49 verdad y el carril de la izquierda es el que va buscando el bulevar del ejército bueno el acceso entonces así luce detenido este es tráfico en bulevar Venezuela hasta aquí lo vemos de nuevo gracias por volverlo a poner mire va a vuelta de rueda circulando si usted viene de Soya Pango si viene de Ilopango si viene de San Martín si viene de todos lados del país de Ilopango también pues tómalo en cuenta así va a encontrar de momento el bulevar Venezuela circulando muy lenta la carga vehicular a las 7.42 hoy es jueves 27 de octubre de 2022 donde tenemos esta imagen desde el bulevar Venezuela y donde lamentablemente hemos manejado gran parte del contenido en este espacio noticioso para ustedes circulándolo alrededor del lamentable accidente en Santa Tecla bueno medicina legal ha llegado al lugar están circulando unos videos en redes sociales muy fuertes muy fuertes ya lo vio usted muy fuertes que momento más de angustia agónico dice que palabras utilizar los que vivieron los pasajeros de esa coste mire usted la escena ya la ve tranquila pero en serio que caos el que han vivido las personas lesionadas sabe que en uno de los videos se aprecia que la persona que falleció lamentablemente fue atendida por otra pasajera y murió en las piernas de ella en serio que estos videos están lo erizan a uno que accidente más tremendo una persona fallecida y se nos dice que una persona está se encuentra en estado hay tres pacientes en estado crítico en el hospital San Rafael Julio una de ellas también se encuentra en estado delicado Rommel Hernández ¿cuál es la actualización de este accidente de tránsito? prácticamente bueno como puede observar ya el cuerpo fue liberado también fue levantándose en este momento la escena de la situación está con medicina legal para ser transportado todavía no no la identidad de la persona y todavía nos encontramos a la espera de que las autoridades puedan dar una versión oficial de la situación que pasó en el paso de nivel desde la zona de carretera panamericana que conduce de Santa Tecla hacia San Salvador otra otra legación que hacía también de lo que es la rastra es que él no se encontraba estacionado sino de que él se transportaba si bien a una velocidad un poco disminuida era la velocidad que traía la coaster ya que uno de los elementos que él argumentaba era la distancia que se encuentra en estos momentos la rastra de la coaster ¿cómo podría haber sido que la coaster empujara la rastra durante el accidente hasta prácticamente 20 minutos adelante? Hace perfectamente sentido Romel hace perfectamente sentido lo que sucede sí porque tampoco hubiera rebotado recto la rastra como alcanzamos a ver algunas veces venía circulando a 10 kilómetros por hora tal vez a 15 a 20 no sé muy lento por el peso y claro el bus ya nos imaginamos no vamos a regresar a lo mismo pero ya nos imaginamos cómo venía esta coaster y por eso impacta se queda donde quedó el bus y la rastra sigue circulando después evidentemente se detiene unos metros después del impacto y pues no le pasó nada a la rastra la rastra no llevó ningún daño fue como irse a detener a un muro así le pasó a esta coaster fue como irse a detener a un muro de hierro y la rastra continúa se baja el conductor de la rastra se queda él no es el causante del accidente evidentemente habrá que ver qué pasa con esto y qué interesante habría sido preguntarle a las autoridades con el mínimo de velocidad para circular en estas calles también el tema del transporte de carga el tema de la hora la hora etcétera etcétera Rommel pero nos confirmas entonces el conductor de la rastra el conductor de la rastra se encuentra en el lugar la rastra no estaba parqueada venimos desarrollando la información la rastra no estaba parqueada circulaba muy lento al carril derecho donde se supone que ve el tráfico lento también o sea está bien y es el bus el que venía despavorido a una excesiva velocidad y que termina impactando Rommel valida todo esto por favor excelente mencionar también Carlos para los que han transitado a muy buena hora de la mañana es decir seis de la mañana ya sabemos también cómo el transporte colectivo se mueve todavía cuando las vías están despejadas que es un factor muy importante a tomar en cuenta también bueno nos encontramos cerca Carlos a ver si es parte de la información nos encontramos cerca del conductor de la rastra le vamos a preguntar qué fue lo que se lo que ha sucedido durante lo que es el accidente caballero buenos días coméntenos qué habría sucedido cuál es su versión de la situación pues mi versión es que yo venía en mi carril yo venía caminando varios días en la versión que he estado estacionado y yo no he estado estacionado yo venía caminando entonces vino venía lleno el microbus y ya se quiso quitar el gol pero por gusto solo empatarse vino ¿cómo habría sido que no pudo observarlo? no como de repente él se quería meter a ese carril de repente se metió es decir descarta que ustedes descarta que estaba estacionado no es que yo no estoy estacionado yo eso al 100% yo no estaba estacionado yo camino como ven ahí camina el camión pero yo buscando mi parte amplia para estacionarme porque yo no puedo caminar así como llevo el camión ustedes me ven como ando y con la tecla el juez que se vino a dar ¿qué estaría trasladado usted en lo que es la rasta? cemento llevo llevo 560 bolos de cemento ¿qué le permite la velocidad alta o una velocidad considerable? sí o sea que en ciudad hay que respetar la velocidad tiene su velocidad en la ciudad tiene su velocidad yo estoy de acuerdo yo tengo 23 años de manejar y nunca había visto esto ¿a qué velocidad vendría usted? yo venía despacio yo venía de una vida despacio ¿de cuánto? ¿cómo? unos 10 kilómetros por hora venía yo y traía la lógana como seña ¿verdad? y todavía yo leí la seña que esperaba donde vi que venía y él era un muchacho joven pero como que yo lo vi es que no andaba algo en sus cinco él no andaba porque yo vine y me le eché de ver estoy mirando a uno de viejo ya no le engañan pero él fue el que impactó todo miren donde está ahí donde frenó ahí está ahí como lo ve como que ahí le han ido a golpear así está y el otro bus se me mete adelante piensa que me voy a ir yo como voy a ir tiene que responder me dijo no le digo yo aquí estoy parqueado yo me voy a ver ahí tenemos compañeros parte de las declaraciones del conductor con el que habría estado involucrado el accidente de tránsito de la Coster de la 101D bueno poco a poco se va esclareciendo qué es lo que en realidad ocurrió hay mucha tela que cortar en este caso insisto en la zona hay un sistema de video seguridad de la alcaldía municipal de Santa Tecla sin lugar a dudas estos videos servirán mucho para conocer en realidad cómo se registró este accidente de tránsito que ha dejado a 11 personas lesionadas según la información que continúa actualizándose en el hospital San Rafael de Santa Tecla algo cierto que dice el conductor de la rastra y es uno de los videos que está circulando en redes sociales esta Coster venía pero como lo decimos a buen salvadoreño topada de pasajeros venía llena de pasajeros en realidad 11 personas lesionadas hasta poco suena con si lo comparamos a la cantidad de usuarios que venían en este microbus vamos a estar actualizando este lamentable hecho lo repetimos una persona fallecida de sexo femenino quien aún no ha sido identificada pero ya el Instituto de Medicina Legal ha llegado al lugar gracias Romero una importante recomendación sientes dificultad de movimiento sana y fortalece tus articulaciones con el nuevo osteobiflex complex con glucosamina con droitina y ahora con colágeno MSM y ácido y alurónico triple fuerza con osteobiflex complex reparación lubricación y elasticidad osteobiflex complex osteobiflex original y gel que contiene aceites esenciales aromáticos osteobiflex es libertad de movimiento calidad laboratorios suizos les pedimos que nos acompañen brevemente a una pausa regresamos con más ya son las 7 de la mañana con 54 minutos muchas gracias por informarse con Hechos AM les comentamos que en apoyo a miles de familias salvadoreñas Walmart entrega alimentos y productos de primera necesidad con apoyo de diferentes empresas que se sumaron a la causa vamos a ver de qué se trata a continuación Walmart México y Centroamérica anunció que la iniciativa Impacto Colectivo por la Alimentación logró una recaudación de 18 mil 526 kilogramos de productos con un valor de 44 mil 762 dólares con 94 centavos una donación que será entregada a la Asociación Civil Alimentos Solidarios para llevarlos a más de 42 mil personas la empresa privada fue parte fundamental para dicha campaña con el apoyo de Unilever Crio Kellogg's Café San Cayetano Kimberly Clark L'Oreal Essity Pile y seis proveedores agrícolas nacionales este esfuerzo nació por la emergencia sanitaria que generó en 2020 la pandemia del COVID-19 y esta vez para apoyar a los salvadoreños tras el impacto por la tormenta Julia entre los productos que recibirán estas familias beneficiadas en la tercera edición de esta campaña están alimentos vitaminas medicamentos frutas verduras y productos de higiene entre otros Néstor Hernández Noticiero Hechos Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas han visitado una zona vulnerable de Soyapango donde se están realizando trabajos de mitigación la periodista Rocío Cruz ha platicado con el funcionario con el Ministro de Obras Públicas y tiene el siguiente enlace Rocío adelante con su información por favor Hola compañeros que gusto poder saludarles para ampliar un poco acerca de la conferencia de prensa que brindaba el Ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez hace unos minutos y es sobre los avances que se tienen en los trabajos de mitigación que se están realizando en dos cárcavas ubicadas en el Matasano esto en Soyapango de acuerdo con el funcionario pues estos trabajos ya reportan un 40% de avance y se estarían finalizando a inicios del próximo año mostrarles un poco acerca de la situación que se vive en esta zona que es propensa a la formación de cárcavas con estos trabajos que se están realizando en este lugar pues se estarían disminuyendo el riesgo para las personas que viven aquí en la zona y también que se generen inundaciones por ejemplo en la colonia Santa Lucía mencionaba el Ministro de Obras Públicas que la inversión que se está realizando en estos trabajos es de aproximadamente 3.7 millones de dólares ¿Qué otros temas se abordaron durante esta conferencia de prensa? Pues mencionarles que se habló acerca de los daños que ocasionó la tormenta tropical Julia en la infraestructura a nivel nacional de acuerdo de acuerdo con el ministro pues son más de 89 millones de dólares a los que ascienden los daños generados por las lluvias los trabajos se estarían realizando con fondos propios y también con fondos de organismos internacionales son alrededor de 27 millones de dólares los que se estarían financiando otras instituciones pero escuchemos qué más dijeron al respecto de este tema que fue dañada como el puente sobre el río Titihuapa que conecta San Idelfonso San Vicente con Dolores Cabañas también vamos a rehabilitar el puente Pasaquinita también en el sector de la Unión y pues ya se está trabajando algunas actividades se van a desarrollar con recursos propios como lo hicimos con el puente que conecta el divisadero con San Carlos en Morazán que ya está rehabilitado el paso vehicular y lo hicimos a través de FOBIAL así como otras cárcavas que se han estado eliminando y trabajando para poder garantizar la conectividad de todos los salvadoreños y otras actividades pues se van a desarrollar con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo son cerca de 27 millones de dólares que se han destinado para poder realizar obras de prevención y poder hacer obras de reconstrucción de la infraestructura que fue dañada y no solo reconstruir sino que también mejorar ya escuchábamos parte de las declaraciones del ministro de obras públicas con relación a los daños que ocasionó la tormenta tropical Julia en nuestro país siendo la zona oriental una de las más afectadas él menciona que posteriormente estarán dando más detalles de los trabajos o de las obras específicas que se van a estar realizando parte de la información que tenía para compartir con ustedes con esto retorno la señal al estudio principal muchas gracias rocío y recordemos que las autoridades han dicho que al finalizar la época de invierno continuarán interviniendo varias zonas vulnerables a nivel nacional cambiamos de información nos vamos hasta la carretera panamericana los chorros porque otro accidente de tránsito si afortunadamente es leve no hay personas lesionadas pero está causando carga vehicular complicada mire esto es arriba del turicentro por mencionarlo así dos vehículos particulares impactaron entre sí no hay personas lesionadas solo daños materiales pero está causando fuerte carga vehicular sentido a San Salvador tómelo en cuenta por favor vaya cosas desde la zona el desvío Pico nos aseguran que la carga vehicular está tremenda y sobre todo la cereza del pastel fue el accidente Santa Tecla que ha venido a colapsar por completo la carga vehicular que llega a la ciudad capital información en desarrollo y atención a lo siguiente si usted va a transitar cerca del desvío Pico hágalo por favor con precaución fíjese que no se sabe en sí qué es lo que ha ocurrido pero mire varios postes del tendido eléctrico a punto de caer carretera panamericana cerca de un centro comercial nuevo antes de llegar al desvío a San Juan o Pico mire son aproximadamente 10 postes según nos comparten imágenes los amigos de cámaras y accidentes gestores del BMT han llegado al lugar porque estos parece que ya van a caer así que han comenzado a desviar la carga vehicular y este trabajo no será cuestión de minutos así que se imagina usted cómo estará la carga vehicular a lo largo del día lo repito esto es sentido a occidente información en desarrollo también ya son las 8 de la mañana con un minuto y si usted amiga televidente siente una pelotita o una incomodidad en el pecho no espere más en clínicas por familia tienen el servicio de mamografía 24 7 a cualquier hora del día a tan solo 22 dólares recuerde que hay clínicas por familia en todo el país pro familia tu red de salud que tiene hospital clínicas laboratorios imágenes y farmacia pro familia tu red de salud al alcance de todos con esta invitación vamos a hacer una pausa ya regresamos ya nos informará Jennifer Flores cómo se encuentra el tráfico desde la Chiltiupán porque sabemos que los alrededores de Santa Tecla todavía está a esta altura hay complicaciones por el tráfico por el accidente pero bueno Jennifer adelante creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública vallas publicitarias pantallas digitales mupis y paradas de buses aeropuerto del salvador estadio Cuscatlán presenta así es compañeros buenos días qué gusto saludarles el tráfico vehicular a esta hora de la mañana gracias a viva me encuentro en la calle Chiltiupán esto en Ciudad Merdiot vea qué despejada está esta villa a esta hora es importante para todas las personas que van a salir de las colonias aledañas a este sector que es donde nos encontramos en Ciudad Merdiot los que vienen de Santa Tecla el transporte colectivo utiliza esta vía que son los la ruta 101D y la ruta 1LL quienes se dirigen a las colonias aledañas acá en Ciudad Merdiot ya sea para los que van para el redondel del platillo que es la arteria que yo les quiero mostrar en estos momentos el redondel del platillo y también la zona de Santa Elena por ejemplo estamos viendo una fila de vehículos considerable pero es el cruce que quieren realizar a mano izquierda los transportistas que van precisamente a las colonias Jardines de la Sabana así como también Jardines del Volcán y que están intentando incorporarse precisamente también la fila de vehículos que viene del sentido contrario del redondel del platillo y que están buscando ya sea la zona de la colonia Santa Mónica y también el centro de Santa Tecla importante también verificar su vehículo antes de salir y evitar realizar cruces enteridos que fue lo que vimos precisamente hace unos momentos por parte de un automovilista el tráfico vehicular a esta hora gracias a Viva Actu compañeros creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública vallas publicitarias pantallas digitales mupis y paradas de buses aeropuerto del salvador estadio Cuscatlán presentó y bueno también estamos pendientes del tráfico vehicular que se está registrando en la zona del bulevar el ejército ahí se encuentra nuestra compañera la periodista Rocío Cruz adelante Rocío te escuchamos hola buenos días compañeros que gusto volver a saludarles para darles una actualización de la situación del tráfico sobre el bulevar del ejército bastante carga vehicular a esta hora de la mañana para todas aquellas personas que buscan llegar hasta San Salvador a diferencia pues desde el otro sentido de los que buscan llegar hasta Soyapango pues está más libre así que pueden transitar con toda tranquilidad pero si usted viene de Soyapango y Lopango de la zona de San Martín pues armarse un poco de paciencia ya que se ve bastante carga vehicular en este sentido ahora compañeros quiero compartir con ustedes parte de las estadísticas de accidentabilidad vial que se maneja a través del observatorio del viceministerio de transporte esto teniendo en cuenta también el hecho ocurrido en Santa Tecla mencionarles que son 14 mil 17 accidentes de tránsito durante este año hechos que han dejado 8 mil 341 personas lesionadas y mil 52 fallecidos lamentable escuchar estas cifras y los hechos pues diariamente es una gran cantidad de accidentes que se reportan en todo el país las recomendaciones son siempre las mismas respete la ley de tránsito respete los niveles de velocidad que es una de las principales causas de este tipo de accidentes también las horas en las que se reportan más hechos lamentables en carretera pues son en horas de la noche así que si consume bebidas alcohólicas no maneje asigne a otra persona o tome un taxi para llegar a su casa pero tratemos de evitar que estas cifras sigan incrementando más de mil personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito y todavía falta que se llegue la época de navidad y de fin de año que es una de las fechas donde más se reportan accidentes viales ante esto pues el viceministro de transporte Saúl Castelar ha mencionado que van a incrementar los controles vehiculares para tratar de reducir estos hechos en carretera las recomendaciones repito son las mismas respete la ley de tránsito así mismo se está a la espera de que la asamblea legislativa apruebe las reformas a esta ley donde se contempla un incremento en las multas para todas aquellas personas irresponsables también a los motociclistas hacerles un llamado a que no hagan un tercer carril porque muchas veces esas son las causas de los accidentes viales vemos en estos momentos un ejemplo claro de la situación que les acababa de mencionar parte de la información que tenía para compartir con ustedes a esta hora compañeros con nuestro retorno la señal gracias por este reporte así la situación del tráfico vehicular desde la zona del bulevar el ejército vamos a hacer una pausa comercial manténgase pendiente ya regresamos bueno compañeros de última hora me están reportando en este momento una persona fallecida frente al senta es un motociclista otro accidente de tránsito en este momento justo frente a la ENA a la Escuela Nacional de Agricultura sentido a San Salvador es decir antes del desvío a San Juan Opico sobre la carretera Panamericana el accidente se ha registrado hace unos minutos los amigos de cámaras y accidentes lo están confirmando ya en redes sociales nos envían un video de una persona fallecida se llamamos más fallecidos accidentes todavía esa es la imagen en vivo de este paso desnivel sobre la carretera Panamericana donde fue el escenario de este lamentable accidente al que hemos dado seguimiento durante toda la mañana tenemos imagen en vivo la circulación todavía no ha sido habilitada y está listo también Rommel Hernández para darnos actualización de este panorama adelante Rommel Rommel ya se tiene la identidad de la víctima ¿verdad? así es compañeros en el estudio déjenme decirles de que ya fue confirmada la identidad de la persona fallecida sería Roxana Guadalupe Sánchez la edad no fue lograda identificar y también han sido recolectados algunos lesionados el nombre de algunos lesionados entre esos vamos a repetir los nombres Ana Elsie Flores Ramos Paola Escobar Fuentes Vanessa Rosales Josué Velasco Martínez Marta Arely Arabarenga Dalia Gloribel Sánchez Gilberto Ovidio Orellana Glenda Lisset de Gámez Elías Aldana Navarro Jocelyn Flores Gámez Walter Oswaldo Ramos esto es importante destacar que esto es a través de la recolección de información de grupos de socorro y también es importante mencionar que si usted tiene dudas sobre algún percance con algún familiar o amigo ellos han sido totalmente trasladados hacia el hospital San Rafael si, si usted está tratando de ponerse contacto con su familiar y no le atiende el teléfono y tiene alguna duda de que iba en este autobús o que el nombre es algún homónimo tal vez o es la persona tal vez que usted está buscando a personas al hospital San Rafael ahí le podrán dar información ahí es a donde han sido trasladados todos Romel Hernández muchas gracias por el enlace por tener a la población a la audiencia pues informada desde el lugar de los hechos ha sido una emisión donde hemos girado alrededor de esto prácticamente lamentablemente por el impacto que ha generado también y por lo lamentable de la noticia pero tuvimos al viceministro de transporte y dijo que ya están trabajando en eso y que se está constantemente pensando en eso manejen con precaución por favor manejen con precaución hasta mañana compañeros hasta mañana hasta mañana muchas gracias primero